Ok, perfecto. Quería ver otra, vamos, que se nos va a comer el tiempo. Quería ver, vamos a ver, Andrés García Mandón, correcto. Esta fotografía, pues, me pareció también interesante a nivel de composición, a nivel de textura. Mira las costas del agua sobre, ¿cómo se llama? Sobre la baranda y sobre todo que hay un punto de fuga, ¿no? Hay una perspectiva que hay un punto de fuga que te lleva, te lleva casi mente, que te arrastra la visual hacia este punto donde lo que hay es montañas y tal, pero no vemos nada que resalta atrás, pero sí es muy buena, sobre todo que está en la línea de interés y sobre todo en perspectiva, en entrechendo, es decir, de arriba, de mucho hacia poco, ¿no? Nos va guiando hacia un punto, punto de aquí de luz y sobre todo a un punto de interés, punto y línea de interés, ¿no? También, también, bien compuesta. Vamos, quería ver otra, rapidez. Antes de entrar, Diana. Sorry, voy a pasar, tengo algunas en mente. Carmen, gracias por enviarlos. Ah, esto, este, aquí, ¿qué ven? Según lo que hablamos, ¿qué está, qué está, no mal, pero? El horizonte. ¿Qué pasa con el horizonte? Está torcido. Claro, parece que el barco se fuera a, 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 a caer, ¿no? Entonces, siempre tened en cuenta, ojo, miren, buscó un momento súper, súper lindo, porque está la ola congelada, está el brillo, con esa textura que le da la arena, ese cálido, ese brillante, casi de película, ¿no? Y el cielo también, muy clirado, una hora muy buena, ya cuando el sol casi le faltan unos segundos para morir en el horizonte, muy bien logrado, ¿no? Se ve bien el barco atrás. Yo hubiese, obviamente, ennivelado el horizonte, y una de dos. Estaba tan interesante, el, 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 y que me hubiese quedado en línea enterera aquí, o viceversa, subo, muestro la, la ola aquí, en este lado, esta va a ser mi línea enterera, donde queda la ola totalmente, donde revienta la ola, queda en, en esta línea abajo, y puro cielo, mucho espacio, ¿sabes? Mucho más, mucho más aire, mucho más espiritual y tal, entonces, había esas dos, quería enfatizar un poquito, voy a ver, repito, no es porque este mal, tal vez es la intención, ¿sabes? Quiero, quiero, o yo me sentía de alguna manera, y quería, 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 mi, 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 mi sentimiento en ese momento era de, de, no sé, de angustia, o estaba, oye, y quería torcer el, 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 el horizonte para, para que hubiese un desequilibrio, y hacer que la foto, y hacer que la foto estuviese, transmitir la foto lo que yo, lo que yo sentía, un desequilibrio, un desentusiasmo, y lo torcí, o cualquier cosa, todo tiene un porqué, cuando se conceptualiza la foto, y en este caso, pudo haber sido eso, pero como estamos, digamos, que aprendiendo a, 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 primero, como a manejar en los cambios, para después soltarnos, y no ver qué, digamos, que son observaciones, dentro de las reglas, pero el resto, todo es válido, ¿no? Pero esas son, estas observaciones que hay, ¿quién, quién envió esta foto? ¿Está presente? Sí señor, buenas noches, soy Carmen Julia. Carmen Julia, muy chévere esta foto, muy chévere, ¿la tomaste por, por Drummond, por allá por? Por el lado de, de Rodadero Sur, que llama Gaira. Ah, ok, ok, por, 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 por Playa Salguero. Sí señor. Ah, súper, súper, chévere. Esa hora está, la ola te quedó, perfecta, la ola te quedó perfecta, el reflejo de la arena, muy, muy bien logrado, muy bien logrado, pero esos apuntes, ¿no? que son críticas constructivas, claro, la línea de piso. Esta fotografía, me pareció, muy, muy chévere. Primero, por, la, 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 como la magia del, 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 del reflejo, los colores, me pareció muy, muy interesante, eh, porque, es, donde vivieras, quien la envió, perdón, Mónica, 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 eh, más agua, y, no sé, y, 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 los colores chéverísimos, aparte, eh, muy, muy bien logrado, muy bien logrado, eh, a esa foto se le sube un poquito, lo que sería el color, que usualmente las cámaras dan ahora, se satura un poquito, y coge más fuerza, pero, pero bien hecha, chévere ver hacia abajo, ¿no? ¿Qué es lo que hay abajo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué reflejo que hay después de que llueve? No, entonces agua, hay otras cosas secas, otras cosas están mojadas, etcétera, etcétera, ¿no? Se refleja la estructura, se refleja el cielo, eso es el, lo que hay que comenzar a ver antes de disparar, saber qué es lo que hay, y luego comenzar a componer, ¿no? Listo, Juan, muchas gracias. Dale, a ti, Mónica, a ti por enviarlas. Vamos aquí rapidito, Mónica, ahí. Ok, gracias Mario, gracias Mario. Nina. No sé qué hay. Al balcón, ok. Hubiera esperado un poquito más, y, y el, si ves la, por ejemplo, la del barco, está un poquito más abajo, está un poco más abajo, y estaba más nivelada la luz, la luz estaba más suave, la luz, menos intensa, la luz del cielo, y lo que está, el martí va a salir mucho más detallado, y mucho más bonito, ¿no? Por estética, es válida ahí, pero puede mejorar un poquito, esperando que se estalle menos, esperar que haya más información, que haya menos luz, para que salga el cielo más suave, y lo, y lo, y el balcón, y el agua, también mucho más clarito, ¿no? Un poco más abajo. El sol, el sol, sí, esperar a que oscurezca un poquito más. Sí. Lo único, a nivel de luz, de resto, veo, lo que pasa es que esta foto me llegó cuadrada, está la línea en el horizonte, en la mitad, lo cual también es válido, pero la observación de esta foto, es que puedes esperar un poquito más, para que la foto esté más nivelada, a nivel de, en cuanto a la luz. exposición, o sea, por la hora. Sí, o puedes, o puedes esperar, con ese mismo tipo de exposición, puedes esperar que atardezca un poquito, que, que, que baja un poquito más el sol, es lo único. Ok. Para que, para que quede un poquito más, más, más nivelado, las, las luces y las sombras. Y, pues, a mí me impactó mucho de pronto, la iluminación del sol, el contraste, el reflejo entre el mar. Perfecto, exacto, exacto, perfecto, totalmente válido, está el sol mucho más reventado, en más contraste, hay menos luces, es como más dramática, digamos, por así decirlo, es más dramática, y esa es la intención, perfectamente válido. Y, te digo, cómo puedes llevarla, con el ejemplo de, 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 de la del barco, y el atardecer también, que queda un poquito más detalle, mucho más estéticamente bonita y tal, pero, totalmente válido, si esa es la intención, perfecto, y a la final, eso es lo que queremos, ¿no? Es lo que queremos transmitir, por eso es que algún fotógrafo, y lo vamos a ver, que se llama, un fotógrafo francés, Cartier, Henry Cartier Bresson, que para mí, es uno de los fotógrafos, de, los primeros fotoperiodistas, y los primeros fotógrafos, él decía que había, el famoso, y se basa todo movimiento, el concepto fotográfico, lo que él llamaba, el momento decisivo, si la fotografía, sobre todo antes, cuando no había, en cámaras digitales, cuando no había, que tú disparabas, ya era el limitado, antes se cuidaba mucho el material, y uno esperaba, a disparar, no sé si lo que, algunos han tenido oportunidad, cuando se, cuando se utilizaba negativo, pues, uno cuidaba cada disparo, tendía uno a componer mejor, tendía uno a esperar, el momento decisivo, y eso es lo que decía, Cartier Bresson, uno tiene que estar a la casa, del momento, no es lo mismo, cuando el tipo salta, al agua, y va a llegar, entre que toca la punta del agua, ese momento decisivo, que es mucho diferente, a cuando entra el agua, a como va a llegar, entonces, ese momento para ti, era un momento decisivo, era un momento, que tú querías, y lo tomaste, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente válido, muchas gracias por la, gracias por la apreciación también, comprendo el punto, a ti, a ti, gracias, chévere, gracias por enviarme la foto, esta, esta, de, de Yaritza, no la pude, me enredé, por Google Drive, uno lo pone en otro, sí, profe, disculpe, es que, lo que pasa es que, las fotos estaban como, muy, muy pesadas, no sé, no me permitió, o sea, no di como para bajarla, bajarle como la calidad, para poderse la mandar, entonces, lo que hice fue, no sé, o sea, las monté en Drive, y, y, para qué, subirle en la nube, y poder ver, pero, supongo que en el link, o sea, dándole en el link, usted puede, puede acceder libremente a la carpeta, de, y ver las fotografías, debes funcionar así, ok, le di, pero me llevó a otro lugar, y sabes, y, 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 ah, ok, entonces, allí, como, como haría yo para, para, para hacer eso, o sea, intento, dime, para que pueda ver las fotos, si, si, si puedes intentar volverme, enviármelas, no importa que, que sea hoy después, desde la clase, al correo normal, adjuntas, te lo agradecería, sí, sí, listo, listo, yo intento, listo, mil gracias, mil gracias, perfecto, mira, donde ubicó, el espacio de la, de la, de la señora, que es solamente aquí, la línea de, y la línea de atención, la mano sobre todo, en la mano, buen retrato, para mí, buen retrato, y el detalle de la, de la, de la, de la flor, decimos, primer plano, miren cómo, cómo está el fondo desenfocado, miren cómo está la profundidad de campo, aquí el tope, desde la flor, y al fondo, el desenfoque, a esta fotografía, esta fotografía, Dayana, verdad, me pareció, muy interesante, y chévere, que hayas, que hayas ido a la quinta, primero, porque tenemos, este punto de fuga, bien logrado, en la, en la entrada al altar, casi, en la línea de interés, y en el punto de interés, muy bien, o sea, muy bien lograda, muy bien lograda, vemos la textura del piso, es un, es un plano, que usualmente, no ponemos una cámara, que es al piso, es muy interesante, muy interesante, muy chévere, muy bien lograda. Muchas gracias, profe, la tomé con un celular. Muy bien, muy bien, mira, perfecto, 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 perfecto. Y yo trabajo ahí en la quinta, entonces, siempre se me hace muy, muy, muy fácil, este. Ah, es que tú eres, tú eres, ah, ok, ok, ya tú tienes. Estoy trabajando allí. Ah, súper, ah, bueno, chéverísimo, chéverísimo. Muchas gracias. Muy buena, muy buena. Gracias, gracias Ayana, por, por, por enviarla. Gracias a usted, por la apreciación. Perdón que me perdí. Ok, vamos por, ok, estas son nuevas, pero no suena, déjame la, ok, eh, bien, bien logrado el horizonte, aquí hay un elemento, eh, fue intencionado o no, pero, pero es atractivo, es decir, agregar, o enmarcar, escenas, con algún, ya sea por los lados, ya sea total, o sea, por un lado, marcarlos, cerrarlas, es también un, un componente bonito, es un interesante, bueno, sobre todo, que hay, es suficiente cielo, y tenemos esta puntita aquí, que me parece interesante. Esto también, esta fotografía también, bien nivelada, a nivel de, 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 de nubes, es muy buena. Ok, esta fotografía, eh, bueno, me pareció interesante, sobre todo, que, ahí está la opción, donde, donde uno puede jugar, entre vertical, u horizontal, plano horizontal, plano vertical, o plano horizontal, ¿no? La intención de aquí, es resaltar el árbol, el árbol, y no la construcción, que hubiese sido horizontal, ¿no? y el árbol lo tenemos casi, en la, en la línea, en la línea, en la línea izquierda, eh, de interés, pero, pero, eh, usualmente, cuando tomen fotografías, cambien, cambien el encuadre, hagan horizontal y vertical, es un buen, es un buen, es un buen aprendizaje, para saber, cómo queda compuesta, en diferentes planos, y a veces, eso nos hace más atractiva, o de mejor lectura, o, o integramos elementos, más en un, en un plano, que en otro, entonces, siempre hagan, las dos versiones, ¿no? eh, al comienzo, para que vayan viendo, eh, cómo se compone, con diferentes formatos, tanto horizontal, como vertical, ¿no? eh, pero, bueno, muchas gracias, eh, Antonio, ¿de deporte? aquí estoy, ¿cómo estás? que te bendiga, bien, 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 muy bien, esta, esta, me gusta, me gusta la, 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 me gusta la, 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 la luz, me gusta un poquito, la convocción, tal vez un poquito más a este lado, y se ha quedado más en línea, más espacio para este lado, pero, pero también te valía, me gusta, lo congelado del agua, y me gusta el, los niños, el, a veces lo que, lo que, lo que oculta, es mucho más interesante, ¿no? eh, que hay detrás de los niños, como cada posición, eh, me parece chévere, me parece chévere que las cosas a veces, no se muestran el todo, sino que se insinúen, o que muestran la partecita, ¿no? eh, mucho a nivel persuasivo, a nivel de, de, de llamar la atención, mucho más integrante, integrante. Yo me paso seleccionarte dos fotos, de tantas fotos de cine, esta la tomé, fue en Arrecife, en Paqueta de Irona. Ok, 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 chévere, chévere, me gusta, me gusta el, el que haya escogido esta, por eso mismo, ¿no? Porque tenía todo el agua hacia arriba, lo hace, lo hace una sensación de, de bañar, de lo que viene, que ahora lo va a bañar más y tal, el horizonte aquí también, bien logrado, en la línea superior, con lectura, eh, pero te hubiera quedado casi en cruz aquí, si lo hubieras colocado aquí, en este, en esta, te hubiera quedado en este punto, y un poquito más interesante, a nivel visual, pero el resto, bien, bien logrado, bien logrado, gracias Antonio, listo, y tenemos por último, la otra foto ahí mismito, era una, era una, con, ¿qué fue la de, de tercios? ¿Viste visto la otra? Sí, aquí está, esta fue, esta, esta es, estas son casuales, o sea, son fotos irrepetibles, o sea, son datos, o sea, son hechos, que difícilmente puede ser repetidas, sino que ibas a tomar de la foto, a un bautizo, y luego se atravesó el, el chico, el primer balón, ah, ok, 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 esta, esto, esta es la zona de, también de Pela Salguero, ¿no? Este, no, este es Pela de los Cocos, a la, a la marina, a la marina, correcto, correcto, y te quedó la, la, la pelota en todo, en toda la línea, en toda la línea de otra persona, y él, y el chico, que se lanzaba a tomarla, ya, eh, y el objeto principal era el bautizo, que estaba al fondo, o un pastor con, con, con un cristiano, y entonces se metió, digo, me gustó ese efecto, que se casó, casualmente, porque, en la fotografía, hay muchas cosas, que son irrepetibles, y son de, de espontáneos de momento, y queda uno, sí, correcto, digamos que, digamos que, que toda la vida es irrepetible, ¿no? Y a nivel de fotos, es, pero, pero, che, gracias por la explicación, gracias por la explicación, hubiese sido muy, muy, muy interesante, que te pudieras haber acercado, y hacer unas fotos de, de los eventos, porque es un sitio, como medio documentalista, como medio de reportaje, hubiese sido chévere, poder haber pedido permiso, y tomar de cerca, me parece, hubiese sido interesante, hubiese sido interesante, sí, sí, eso de todo, para, 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 para el próximo, para el próximo ejercicio que tenemos, para el, para el final, hubiese sido súper interesante, ya, 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 me gusta mucho ese tipo de foto documental, y, y, casi, poco, súper, súper, chévere, gracias por la, gracias por la, gracias por la relación, perfecto, y me queda, el, las caras, este, profe, yo, ya, el, ya le envié, le logré mandar, la, las fotos, para ver si, ok, ahora que termino con la compañera, ve mis fotos, y va a ser los chévere, 100%, ok, ok, estoy viendo apenas, es que me la que veo estas fotos, lo cual me parece, también, muy, muy interesante, me veo que esto está, no sé si está invertido, es parte del, del trucaje, no sé si creo que el piso, lo que está arriba, o viceversa, o este hecho, es parte del trucaje, muy, muy subjetivas, no, muy interpretativas, me gusta, me gusta el color, la composición del aro, la línea aquí arriba, están, están interesantes, están interesantes a nivel de, a nivel como conceptual, no, lo mismo este, la línea en punto, la, la, la composición aquí en la línea de interés, y la, un punto de acá, nos lleva directamente a este círculo, eh, sí, ah, bueno, eh, primer, primer plano, chévere, textura, eh, desenfoque, profundidad de campo, tenemos el interés, la mayor proporción, la tenemos en la línea de acá, de castos, de material, la tenemos en la, en la línea izquierda de interés, y aquí el punto, ¿no? Nos hace ver directamente la lectura hacia este, hacia esta, hacia esta espinita, hacia esa parte, eh, no sé qué es esto, es que, es que el fruto es, es, ¿Pedro? Ok. Bueno, vamos a dar, eh, pendiente, eh, listo, voy a, quería tomar estos minuticos para, para que hubiese una pequeña retroalimentación, la, la, la señorita que me habló ahorita, todavía no la he recibido. Sí, profe, ella está, y el hecho Montenegro, el día abajo, abajo, perdón, es que, las tengo en carpeta, ok. Andrea Guzmán también, ya te llegó. Oh, perfecto. Eh, voy a, voy a tener que saltarme por tiempo, perdón, por tiempo, porque estamos, estamos un poquito cortos, y quiero ver, y quiero que, wow, este, ¿quién es? Ese es mi, profe. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. no, y, ¿sabes qué? O sea, quería comentar lo que me había sucedido, era que yo salí a tomar fotos en exterior, y cuando las descargué en el computador, resulta que las tenía mucho ruido, porque no te, tuve la precaución de calibrar el ISO, ya, entonces estaban muy estalladas, y, eso fue el mismo martes, entonces, lo que hice fue llegar a la casa, prender un par de velas, y listo, empezar a jugar con lo que era la obturación, para el tema de la luz, eso fue lo que, o sea, para poder enviar a tiempo, pero ya me quedó la experiencia de, de estar pendiente, porque yo tomaba la foto, ah, no, sí, está bien, pero al momento de descargarlas, full estalladas, o sea, estaban, tenían mucho ruido, o sea, se veían mal. ¿Cuál es mi caso? el micrófono está apagado. Perdón, disculpa, disculpa, no, es que, es importante, chévere ese ejercicio, porque te das cuenta, de lo que es abusar de, de algunas cosas, y de lo, cuando los errores, pues también se aprenden, antes ya tú sabes que, usualmente cuando uno sale antes de disparar, pues uno revisa otra vez, me pasó, me pasó inclusive, a nivel comercial, y no modelo, que pasó lo mismo, que tú, tenía un ASA como 1600, una cosa así, disparé, no revisé, y claro, las fotos se veían bien, pero cuando, cuando se comienza, se comenzaban a ampliar, se comenzaban a ver ese ruido digital, esa pexilación digital, y me tocó recurrir a Photoshop, a poner el filtro digital, pero gravísimo, entonces, como recomendación, siempre antes de salir, revisen, revisen, los, los, los setups, los, los, las variables, ¿no? El ISO, la diafragma, capturación, si tienen pila, la tarjeta de video, si tiene suficiente capacidad, antes de poder salir, si hay una pila de respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? para ir preparados, y no nos coja, no nos coja fuera de lugar, o haya esa cuestión de, de, de que te sale, pixelado, o, colocar una resolución muy baja, cosas así, ¿no? Siempre chequear, de que todo esté, de que todo esté a punto. Juan, me gustaría hacer un aporte a esa foto, de las tres pelas. Sí, dime. Este, bueno, esa también cumple con dos normas de composición, que es fondo negativo e impares, que son una, una de las, de las formas de, normas de composición, que hay muchas, pero dentro de las normas de composición, está lo que es impares, que son tres objetos iguales, y está fondo negativo. Y esa cumple con esa también. Gracias, 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 sí, sí, correcto. Sobre todo, y lo, y lo, y lo, y lo que hablamos también, un poquito, ¿no? De la, de la cantidad de, de, de recarga de sombras y oscuridad que hay, eh, y el, y el, y el, y el, y el contraste, lo que vimos en el escenote, poca luz, siempre, siempre, siempre es bueno, también esa opción de, dejar esa, 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 ese estado crítico, de, de, de carencia de luz, ¿no? Entonces, también muy logrado, y gracias por tu aporte, Antonio, eh, por lo limpar, eh, y a nivel de, de composición, eh, veo que tienes también muy centrada la, la vela, pues hay espacio, está un poquito más de un lado que el otro, pero se compensa con la altura de la vela a la izquierda, con la, con la, con la, con lo bajito de la, de la vela al otro lado, ¿no? Entonces hay una pequeña compensación ahí, eh, pero, pero también muy chévere, sobre todo, sobre todo, enfrentarse a eso, eh, a esas condiciones de luz, como muy, muy, que uno a veces no tiende a fotografiar, o el ojo no la comienza, no la tiende a ver, o si uno ve esa vela, tiende a ver, en situación real, personal, uno no, no lo ve tan crítico, no lo ve tan oscuro, lo ve totalmente diferente, el ojo percibe de manera diferente, entonces, chévere, esa, 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 ese acercamiento a la, a esa fotografía. Ok, bastante, bastante interesante. Cuéntame, de esta foto, perdón, se toque, me llama la atención. Ajá. Sí, no, o sea, eh, tenía la, la lámpara, porque probé con la, la luz encendida, entonces, no me gustó, como, había como mucha luz, entonces, como que no resaltaba la luz, de la vela, y yo quería, pues, la, la vela, y prendí la lámpara, entonces, como la lámpara, bueno, la luz de la lámpara, un poco atrás, iluminó, o sea, me, me gustó, pero, creo que, o sea, cuando empecé a analizarla, cuando, me di cuenta que hubiera funcionado más, como, con una luz amarilla, o sea, haberle cambiado el bombillo, y seguir con, porque, aquí se ve azul, entonces, como que, oscuro, o, y, y caliente, o sea, eso, o sea, al principio lo vi, y me gustó, pero ahora que lo veo, no, como que, no tanto, entonces, no sé, ando como que, pero, de igual forma. A mí, personalmente, mi personalmente, mi, 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 mi percepción, mi percepción, es que, eh, eso de todo, en complemento de colores, el, el azul con el, con el amarillo, eh, cálido, frío, y, aparte, no, no redundas, en, si le hubiera colocado una luz amarilla, hubiese quedado un poquito más plano a nivel de, 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 de luz amarilla, y de redundante luz amarilla, con la luz que te entra amarilla, esta luz me parece mucho más interesante, por esa misma diferenciación en, en, en temperatura de color, sobre todo que es una pequeña, una pequeña caricia, ¿no? Que te hace un poquito la, la, la luz en el hombro, no es el todo, no alcanza a llegar al, al cabello, alcanza a llegar un poquito la cara, me parece más interesante a nivel de, de, de contraste, de color, el, el, el amarillo o el azul, que si lo hubieras colocado, el amarillo que hubiese quedado también valido, pero hubiese quedado lavado, un poquito más plano, pero esto le da un resate, le da un contraste, le da un ritmo, al, 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 al color, me parece, en lo personal, más interesante, chévere que lo hubieras dejado así, que hubieras, y hubieras podido jugar, no, también, o tal vez con un rojo más intenso, no solamente, eh, amarillo o lúcido, tal vez un rojo mucho más fuerte, le ponen un piltico o algo, o, o un no sé, púrbura, las, las posibilidades son infinitas, no, y, y la, y las, y las, y se puede hacer de todo, pero en cuanto a esto, a lo que me comentas, que haber colocado, específicamente, un lado amarillo, para mí esto es un poquito más atractivo, y más interesante, más complemento, pero, sí, es que al principio, al principio, yo dije, no, o sea, me gusta, me gusta, justamente eso, ese contraste, pero después, como que analizando, pero tal vez, como usted dice, empezar a jugar, tal vez debía empezar a jugar, y probar con otras cosas, y seguir probando con los colores, porque la lámpara permite cambiar los tonos, a la luz, y ya, pero, ya, o sea, eso es como que me privé de experimentar, con ese mismo, digamos que ese mismo cuadro, pero con diferentes colores, ya, claro, y me gusta que hubiese quedado, aquí, en forma de dije, ¿no?, en todo el pecho, ese bonito, el recorte aquí en la cara, ¿sabes?, me parece muy, muy chévere, muy chévere, muy explorativo, sobre todo, muy interesante, a pesar de ser improvisada, pero sí, sí, no, a veces, a veces, es que a veces, las buenas fotografías vienen de cosas que a veces, sobre todo cuando estamos en la calle, o haciendo fotografía de calle, o fotografía de, donde nosotros no tenemos el control de, sino que son improvisadas, y las personas pasan, y la luz te cambia, y tal, de ahí vienen a veces, han salido las mejores fotografías, entonces, y eso es lo bueno de disparar y experimentar, y sacar unas fotos donde uno queda muy a gusto, porque en realidad son fotos que son logradas, con un concepto, pero que vienen también de una forma aleatoria, que a veces, como digo yo, hay unas fotografías que, que Dios me las regala, ¿no?, después se las muestra, momentos en que, en que, en que, parece que lo han colocado, ahí para uno, ¿no?, y uno fotografiar, parece montada, ¿no?, pero esa experimentación, y lo que es esto, al destino, o a la suerte, salen, salen a veces las mejores fotografías, ¿no?, las más inesperadas, a veces son las fotografías, que uno no considera, o que uno no toma en cuenta, pero como lo, cuando uno tomaba, o cuando uno, con la cámara, con rollo, tomo uno varias fotografías, o en la cara, en rollo, cuando yo tomo todavía, uno dice, y a veces uno pasa a uno, y al mes, vuelve uno al negativo, vuelve una foto, y dice, pero espérate un momentito, esta fotografía, me parece muy interesante, tal, a veces las que uno cree, que me, las que uno cree, que me hubiera más preparado, y que, no fueron tan preparados, pero más a la suerte, a veces son las que, las que, por alguna razón, mejor le llegan a uno, mejor las compone, mejor las interpreta, etcétera, etcétera, pero chévere, chévere, todo consiste en esto, en disparar, y en experimentar, y en, 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 saber componer las fotografías, y saber llevarlas a cabo, ¿no? Gracias. Dale, un millón de, voy a parar aquí, porque en realidad estamos, estamos un poquito quedados, eh, sobre todo que, que quiero que, que vean, eh, composición, eh, sé que vimos la, la ley de tercios, pero quiero complementar con, con, con algo, con algo de composición, eh, lentes, y algo muy importante, que son los modos en las cámaras, que, creo que, eh, mucha gente lo está esperando, porque son, son, yo la, yo lo había mencionado, pero quiero ver más específico, para que ustedes sepan, eh, cómo tener el control, de la, de las cuatro variables, que es velocidad, obturación, bueno, y el ISO, que es, que terminamos a ver más adelante, pero, esas dos en la cámara, cómo se pueden, cómo se pueden controlar, y en la cámara, dónde están, cómo aparecen, cómo, cómo son. Dime, Rafa. Una pregunta ahí rápida, este, una fotografía siempre tiene que tener una historia detrás, o, simplemente puede ser, algo, todo, todo depende del, digamos que el concepto, o de, de ti, todo depende del creador, si creas una foto por hacerla, no necesariamente tiene que tener, tiene que tener, uno la puede, uno puede tener una lectura sobre esa, sobre esa foto, pero no necesariamente, tiene que tener un trasfondo, lo puede hacer porque, porque te provocó, porque te provocó, fotografiarla, en el, en el, en el, en el caso, a veces personal mío, a veces no voy con esa intención, sino a veces voy con un, con un, con un, con un modo terapéutico, para mí la cámara, en, en, en muchas ocasiones me ha ayudado, un poquito, aislarme, a veces de, de situaciones, y, y no voy con que, ok, tiene que tener este concepto, y lo hago por esto, solamente lo hago por, por disparar, y, y por, y por distraerme, y por tener un, un sentido de, de como, con una terapia, eh, pero, sabes, eso es tan interpretativo, y tan personal, que si, esto lo hago por así, o algunos tienen que tener, mira, este es mi concepto, este es mi historia, yo quiero contar esto, quiero contar lo otro, o solamente hice estas fotografías, porque, sabes, lo sentí, y, y, y no, no es cargas en ellas, no, no, no las menuzas, y nada, sino que solamente son fotos, porque, eh, las quisiste hacer, ¿no? Es, es totalmente interpretativo, variable. Muchas gracias. Voy a aportar, de cinco segundos o algo. Con respecto a, lo que comentabas sobre la historia, generalmente, las fotos que tienen historias, son las fotos de observación, o sea, no son fotos de puesta en escena, las que menos historias tienen, son puesta, son fotografías de puesta en escena, que uno fabrica, la escena para la fotografía, pero las fotografías de observación, es que tú caminas, y vas observando, y tomas una foto, ya ves, caminando, entonces cuenta una historia, cuando son las fotos de observación, cuando son fotos puestas en escena, poca historia, porque tú lo haces, ocasionas en momentos, pero cuando tú no lo ocasionas, simplemente andas con la cámara, y vistes algo, toma fotografía, cuenta una historia, como el caso de, de, de los niños, que salpiquen en el agua, o de la anciana, que va cruzando en una calle, tú no pones en escena, una anciana cruzando una avenida, pero tú le tomas una fotografía, y cuenta una historia, la anciana cruzando una fotografía, eso me refiero, cuando, cuando la gente pregunta, sobre si tiene, si tiene historia, o no una fotografía, gracias, bueno, gracias a ti, gracias a ti Antonio, perfecto, perfecto, vale, vamos a pasar, déjame cambiar, donde quedamos la vez pasada, la vez pasada quedamos en composición, ¿verdad? Disculpa Juan, antes que arranques, por favor, recuerden diligenciar el formulario, acabo de mandar otra vez, al chat, el enlace, para que lo hagan, gracias, 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 vamos a, vamos a ampliar aquí esto, ya comparto la, profe, qué pena, buenas noches, lo intenté, y no me deja llenar el formulario, a última hora, profe, le envié las fotos, no había podido, yo cuando pueda, por favor, me las revisa, y me puede dar el comentario, por ahí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, ya, ya, ya corregí eso, ya está dejando diligenciar, fue un, algo que no le movía, ahí en la configuración, pero ya ahora sí, y una última pregunta, las fotos van a tener calificación, o algo así, no, no, se va a hacer una, se va a hacer una, una, una exposición virtual, creo que, Uber, creo que lo había nombrado antes, Uber, ¿me puedes complementar, esa, esa, esa información? sí, el museo, tiene, la mejor intención, de hacer una exposición, con todas sus, fotografías, por supuesto, las fotografías, que, que tengan algún logro, por ejemplo, el, el, el profe, determinará, que, fotografía, tiene, mayores logros, y no las pasará a nosotros, para, y no es calificación, son logros, cierto, no lo llamemos calificación, dale gracias, yo estaba asustadísimo, porque pensé, no, no, por ejemplo, cuando nosotros mandemos esas fotografías, a, al mundo, eh, la gente las va a ver, y, y va a encontrar esos logros, por ejemplo, de composición, de enfoque, y entonces, es interesante todo eso, inclusive, pero, hablamos de eso, con, se va a hacer una selección, y se va, voy a, voy a hacer como, como una, un top 5, de, 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 de las, de las fotografías, para resaltarlas, aparte de las, de las, de las generales, entonces, también va a tener como una, va a haber como una, un poquito como de énfasis en la, en la, en la, en una selección de, una subselección, ¿no?, que se va a hacer de, de algunas fotografías, entonces, eso pues, chéverísimo, los, los motiva a hacer fotografías, para que tengan un espacio, para que se puedan, tengan ese aporte, y para que la puedan exponer, virtualmente, por medio del museo, que es, es, es tremendo, tremenda vitrina, y, y chéverísimo, ¿no?, tener eso, eso exhibido ahí, y voy a escoger las, las, las cinco, las cinco, las cinco mejores, dependiendo de unos parámetros de, de, de producción, de luz, de tal, pero, y miren que, que, que han hecho con celulares, o con cámaras, muy buena foto, muy bien compuesta, o sea que, porfa, vamos a, vamos a, al próximo, a este que voy a dejar yo, a este, a este final, quiero que, que los que no han participado, participen, los que han participado, chéverísimo, sigan, disparando y sigan enviando fotos, para tener, uno, una buena, una buena, un buen, una buena cantidad, para poder elegir, y tener una buena, un buen cuerpo de, de, de fotos y exposición, ¿no? Disculpe, profe, ahí está Diana con la mano levantada, perdón, Giovanna. Perdón, Diana, sí, Buenas noches, profesor, no, para excusarme, para decir que ya, me acabo de conectar, estaba fuera de la casa, sin, sin batería, y bueno, y también espero, mi, mi, mi retroalimentación, de las fotografías, que le mandé, claro que sí, claro que sí, claro que sí, muchas, muy gracias, muchas gracias, muy amable. Y otra cosita, porfa, que me envíen nuevamente, el, el link de la, para la asistencia, por favor. Ah, Álvaro, porfa, me, muchas gracias. A ti, a ti, muy amable. Ok, entonces, vamos a comenzar, otra parte importante, hay alguien que tiene, un audio prendido, un micrófono. Yo. Perdón, gracias, gracias. Ok, vamos a comenzar, tal vez con, tal vez no, vamos a comenzar con una parte importante, dentro de, dentro de nuestro equipo, y donde radica también, la calidad. Antes, antes, digamos que ahora, para que ustedes entiendan, el cuerpo de la cámara, antes lo que era, teníamos una película, ¿verdad? ¿Qué pasaba con la cámara? La cámara solamente es un cuerpo, la cámara no tiene lentes, no tiene óptica, no tiene vidrio, no tiene nada. Cuando el espejo se alta, se alza, se sube, y deja pasar la imagen, en cámaras DSLR, con espejo, o se abre la cortinilla, la luz pasa directamente, por toda el vidrio, por toda la óptica, y llega hasta, hasta el negativo. A lo que voy es que, nuestra cámara es, como ya lo había dicho, una cámara oscura, un cajón, una pequeña caja, donde lo que se encarga es de, obturar, y controlar algunas variables, pero, digamos que la calidad, de la imagen, está supeditada, al lente que tengamos, a la óptica que tengamos, y no solamente por, cuestiones de costo, sino como lo cuidemos también, y si comparamos un segundo, en qué estado esté. Entonces, ahora, en estos momentos, donde la cámara es digital, donde ya no es, no es, no es película, si tenemos un sensor, donde ese sensor, ha ido, ha ido mejorando, y ha ido refinándose, para tener mejor calidad, pues, ahí también radica mucho, la calidad, valga la redundancia, de nuestra imagen, pero, en el lente, en la óptica, es donde está, donde, donde podemos, donde podemos, adquirir, o darle, o que la cámara tenga, mucha mayor calidad, por, por calidades de óptica, por, como se utiliza, que materiales, hay lentes caros, lentes baratos, pero, a lo que voy, es que nuestro lente, es parte primaria, parte principal, de nuestra calidad fotográfica, y, visual, ¿no? Entonces, hay esas dos, hay esas dos, hay esas dos, dos puntos, ¿no? el lente, nos da una calidad, y también nos da, un ángulo de visión, ¿ok? Entonces, ¿ok? Estos son los objetivos, los lentes, tanto, inclusive, tanto pequeñitos, también, como los, como los celulares, también, están compuestos por diferentes, por diversos elementos, cuando uno habla de lentes, habla de elementos, elementos, son las cantidades, las cantidades de lenticos, o de lentes, de lupitas, que hay, para que la imagen, llegue a nosotros, de alguna manera, angular, zoom, depende cómo esté construido, depende qué lente es, ¿no? Este es un lente normal, los lentes, usualmente, tienen estas características, tienen estos números, que después les explico más, aquí hay una marca, de profundidad de campo, que esto es, esta lectura, es un poquito más complicada, saberlas, pero, miren que aquí está, la escala de diafragmas, ¿no? Y aquí está nuestro anillo, de diafragmas, que es donde yo voy a colocar, dime. Que pena interrumpirte, pero es que eso, ya lo vimos la clase pasada. Oh, perdón, 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 sí, tienes razón, tienes razón. Todo esto, llegamos. ¿Dónde quedamos? Aquí, aquí. Oh, gracias, gracias, gracias. Esto ya lo vimos. ¿Esto lo vimos? Perfecto. Esto lo vimos. Ok, gracias, gracias. Lo que pasa es que nos saltamos luego, composición, me había quedado perdido. Listo. dale, dale. Vamos a comenzar con los tipos de lentes, el objetivo normal, que tenemos nosotros, es un 50 milímetros. ¿Por qué es normal? Porque es la equivalencia, al ángulo de visión de los humanos. Y es muy importante, siempre cuando comenzamos a las fotografías, me gustaría siempre que comenzaran con un lente 50, porque al uno pasar de un medio, al pegar el ojo en un visor, o verlo por la cámara digital, por el LCD, estamos viendo relativamente como usualmente vemos nosotros, o sea, es algo familiar, porque cuando colocamos un angular, que vemos todo súper amplio, o un zoom, no es como los humanos ven, entonces siempre, para llegar a ese medio, que es la fotografía, y visualmente, y verlo a través de la cámara, pues siempre recomiendo, usualmente recomiendo, no es solamente que tenga el 50, pero un lente al 50, 45, y cuando son zoom, pues colocarlos, cuando llegan a ese milímetro, hacen un 50 milímetro, que es la equivalencia, como digo, a la visión de los humanos. Es más familiar para nosotros, es más natural, más orgánico, enfrentarnos a esa realidad, a través de, de un lente, equiparado, a lo que, a lo que los humanos ven, entonces, son lentes, primero, tienen una ventaja, que son lentes, de una sola, si ven que no es zoom, solamente es un milímetro, son lentes fijas, de un solo milímetro, son usualmente, muy económicos, y son de muy buena calidad, por su construcción, el ejemplo claro, es este Lincoln, con 50 milímetros, que es un, que son precios muy accesibles, no son tan caros y tal, pero son muy agradables para utilizar, sobre todo que son muy luminosos, son de, diafragma 2, abren mucho la luz, pero, en cuanto a milímetros, es un lente normal, objetivo normal, si es normal, por eso mismo, porque tiene la visión de, de los humanos, y es muy bueno, comenzar a, a fotografiar, por las razones que, que di. Ok, estas son algunas características, como ya lo he mencionado, son muy luminosos, ofrecen una perspectiva normal, un ángulo de visión, muy normal, no, no, no distorsionan, no alejan, no acercan, por lo que le explicaba, los humanos, bueno, y, son compactos, son livianos, son muy pequeñitos, sobre todo, el que está aquí al lado, se le dice, lente, lente de pancake, porque son, así, todos planitos, no, son muy comerciales, y son de muy buen costo, y de muy buena calidad, pero son ópticas normales, 50 milímetros, es un ángulo de visión, normal, para uno, un ejemplo, está el ojo de pez, o el angular, que es su principal, virtud, es que son, de, de un, de muy amplio, ángulo de visión, de encuadre, el que ven aquí, capta 180 grados, o sea, ustedes pueden estar cerca, a un edificio, alcanza a ver todo el edificio, ¿por qué? Porque la óptica, si ven aquí, cómo sale, cómo, concava este vidrio, alcanza a tomar, todo lo que está en este ángulo, tiene 180, totalmente abierto, pero, sacrifica algunas cosas, que vamos a ver, ¿no? Y que está aquí, es un angular, un 18 milímetros, que, lo vamos a ver, no, no, las líneas de perspectiva, no las, no las, no las dobla tanto, pero, digamos que no es tan crítico, pero son, son otro tipo de lentes, ojo de pez, y nada angular, este viene siendo, un ojo de pez, si ven, y creo que han visto muchas fotografías, de estas, ¿no? Hay, tanto, trucadas en Photoshop, como en lentes, lentes, de este tipo de, de ángulo tan, tan, tan vasto, ¿no? 180 grados, ¿no? Miren que la, la perspectiva y la realidad, totalmente distorsionada, ¿no? Pero, pero es cuestión de que abarca, mucho ángulo de visión, en un, espacio muy pequeño. Este que está aquí, que está acá, también es lo mismo, un, un, no tan crítico como esto, pero, si ven cómo está el, 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 el poste, si ven cómo está la línea, todo parece converger, como, como doblarse. Distorsionado. Distorsionado totalmente, totalmente. Ok, estos son angulares, donde, donde, eh, no distorsionan, pero tenemos un, un amplio, un rango muy amplio de visión. Se utilizan mucho en, en espacios reducidos, a nivel comercial, en hoteles, en, 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 en espacios comerciales, para verlo, para hacerlo ver un poquito más espacioso, ¿no? Este, tenemos angular, donde son cocinas pequeñas, pero necesitamos mostrar, la mayor cantidad de espacio, en el espacio, en un espacio muy reducido, sin distorsionar, si ven que aquí las paredes están totalmente rectas, ¿no? Estos son grandes angulares, gran angular, que van, 116 a, como, como de 11 a 16 milímetros, a 20 milímetros. Miren que entre más, pequeño es el número, mi ángulo de visión es mucho más, amplio, y eso téngalo en cuenta, cuando vayan a comprar lentes, ¿no? Cada uno, lo vamos a ver, tiene algún, esto lo mismo, esto es un, un gran angular, eh, y esas son, esto si ya viene un poquito, a, entra un poquito en Photoshop, esta es una fotografía, estas son cinco fotografías, eh, en una, con gran angular, después en Photoshop, las uno, las comienzo a pegar, a retocar, y queda en esta, esta composición, eh, panorámica y alargada, pero son hechas con gran angular, para poder aprovechar el mayor espacio, la mayor cantidad de espacio posible. Profe, esa foto es suya. Sí, sí, correcto. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ese es el, ese es el centro de Miami, ese es el downtown de, de Miami, eh, tomada de, aproveché, porque me tocó hacer un trabajo, entonces, esperé la obra esa, y dije, voy a aprovechar, y tomé la, el, el, el paisajismo ese, eh, al atardecer, y quedó, y quedó atractiva, y, y eso mismo, ¿no? Pero usted estaba en un edificio, en una terraza de un edificio que está al frente. Estaba en esta terraza. Ah, ok. Y me giré, y dije, bueno, la voy a tener para mí, no sé qué cosa y tal, y creo que ahí la eligieron para un concurso de no sé qué cosa, y algo así, pero ya tiene ratico, ya tiene como, ya tiene como seis, siete años por ahí, pero, pero, pero la tomé, la tomé principalmente por la condición de luz, que es a lo que voy yo. Siempre, esa, esa, esa hora dorada y tal, hay que saber aprovechar. Si hubiese estado más oscuro, o más de día, yo digo, eh, me, me, me espero, y salgo, termino el trabajo y me voy. Pero no, son condiciones de luz muy, muy bonitas, sobre todo las que están muy niveladas, muy calibradas, eh, con de, con de, que se ven detalles, se ven las calles, se ven las luces, se ven el cielo. Las luces del bote, en reflejadas en el mar, eso me gusta. Esa, esa, esa luz no hubiese, no se hubiese relatado, bueno, más de noche, más de día no sale, exacto, no sale tan bonita. De noche hubiese salido más, más, más intensa, pero si me hubiera oscurecido otro lado, ¿no? Entonces, ahí vamos jugando con eso. Eso también pueden, eso que necesito que experimenten, eh, y saber, y lo bueno ahora es que tenemos material limitado, tenemos una, una tarjeta que nos cabe en el mil fotografías, y podemos disparar y, y luego elegir, si disparamos, disparamos, pues siempre, teniendo en cuenta composición y tal, con calma, y después, diferentes épocas de, 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 de luces, ¿no? Pero tenemos, tenemos una, es una de las ventajas del digital, que tenemos material, entre comillas, ilimitado, ¿no? Entonces, ya, ya muy bajo costo ahora. Entonces, eh, sí, también es, es, es una, es una, ¿cómo se llama? Es un, son angulares, son de ángulos, grandes ángulos de visión. Una pregunta sobre esa foto. Dime, ¿cómo así que son cinco fotos? Ok, lo que pasa es que, para poder, eh, lo que hice fue tomar verticalmente, una foto acá, otra foto acá, otra foto acá, otra foto acá, y otra foto. Después llegué en Photoshop, y comencé a unirlas, una esta, otra esta, y comenzar a pegar aquí, y, y, y hacer la composición para que pareciera una. Por eso es que, eh, en algunos casos, si hubiese tomado una, hubiera necesitado un angular, o un ojo de pez, para captar todo esto. Pero el angular solamente me he captado, por ejemplo, esta parte, pero lo que uno a veces, o lo que hacen las personas, para tener una fotografía panorámica, es tomar pedazos de fotos, pedazos, fragmentos, y después untarlas digitalmente, se manipulan, pero a nivel de, 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 a nivel de armado, está manipulado, pero a nivel de color, y de, y de toma, no están abusadas, Photoshop, es la, es la luz que había. Pero a nivel de composición, de, de, de armado, para poder lograr esta panorámica, desde aquí hasta acá, y vea que sin, con todo y eso, un poquito el barco se ve como volado, ¿no? Un poquito se ve como curvo, eh, pero son, son cinco fotografías independientes, pegadas, luego cosidas, digámoslo así, eh, en Photoshop. Ok, gracias. A ti. Ok. Eh, esto nos tomamos después. Ok. Objetivos zoom, eh, que creo que son los más llamativos, ¿no? Sobre todo cuando, cuando, cuando son algunos tipos de, de género de fotografías como, como modelaje, como deportes, como naturaleza, etcétera, etcétera, eh, eh, usualmente, eh, no, perdón, también, me estaba enfocado entre los objetivos, perdón. Los zoom, son lentes que casi, todo el mundo tiene, son los lentes más comerciales, que son variables, entre diferentes distancias focales, y si ven, el de aquí abajo son 28, 200, eh, aquí este debe ser un, un, un 80, 400, el zoom es el que te permite acercarte, alejarte, tiene en una misma óptica, diferentes distancias focales, son muy versátiles, son muy versátiles, sobre todo cuando, cuando uno no quiere acercarse, no tiene la opción de acercarse a un objeto, pues utiliza el zoom, no, a diferencia de ópticas fijas, quiero que diferencien entre esta, entre óptica zoom, que aleja o, 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 o acerca a esta óptica que es fija, la excelente, este 18 milímetros, son lentes fijos, no acercan, no zoom, no acerca ni aleja, tú, si tú quieres coger algo más cerca, tienes que caminar, o si quieres, o si quieres tomar algo más de lejos, tienes que echar hacia atrás, para que entiendan la, la, la diferencia entre, entre óptica fija, y óptica zoom, objetivos fijos, y óptica, y óptica zoom, entonces, eh, hay de todo, no, y eso, y como digo, son los más, son los más comerciales, y los más prácticos, y lo, y en realidad, los más utilizables, porque, eh, en este lente, tienes un 28 200, había alguien que, la, no sé si era Rafa, o el que tenía el lente, que me lo mandó por, por, era un 18 105, un 18 105, 18 105, lo cual, es un rango bastante amplio, y es un objetivo zoom, que va, desde un angular, 18, un lente, bastante angular, que puedes captar, buen ángulo de visión, hasta un 105, que es, casi un teleobjetivo, larguito, ¿no? Entonces, esa versatilidad, de óptica, que te da, solamente, esto estar quieto, y poder, eh, atraer objetos, o alejarte, o abarcar mucho, mucho espacio, es muy bueno, entonces, son, creo que los objetivos, los zoom, son los más prácticos, y los que más uno elige, por, por eso mismo, ¿no? Eh, porque a veces, por, las ópticas fijas, lo que pasa es que las ópticas fijas, tiene, eh, la ventaja de que, de que por su construcción, a veces son un poquito más baratas, y son más luminosos, pero, pero en cuanto a zoom, sí, pues, eh, a nivel de, de practicidad, de versatilidad, eh, a veces también de costo, la venden en muy buen precio, es mucho más, son mucho más, más apetecidos, ¿no? Entonces, eh, las características son el costo, eh, algunos, eh, dependiendo de la calidad, los buenos, bueno, probablemente van a ser más costosos, de óptica mejor, de mayor luminosidad, eh, lo bueno es que se reduce el peso, en vez de llevar, tres ópticas, una de 20, una de 50, una de 110, pues llevo, lo mismo, es montado, en una cámara, no tengo que quitar, colocar, quitar, colocar, sino que ya llevo, menos peso, y no tengo que andar, quitando el, el, el lente, el lente y cambiar por, por otra óptica, ¿no? Entonces, eh, viene bien, viene muy bien en cuanto a costo, eh, peso, eh, facilitamos el acercamiento, alejamiento sin movernos, es lo que les digo, ¿ok? En un mismo punto puedo acercar o alejar, ¿no? Y lo de las luces parasitas, lo, lo explico ahorita. En un mismo punto, lo que puedo hacer con un, con un zoom, ¿no? 70, 210. Es, es, ahí sí puedo componer toda la escena, como puedo acercarme a un solo detalle, ¿ok? Y entre uno y el otro, pues, hay infinidades de composiciones, y de encuadres, y, y, y acercamientos o, o alejamiento, ¿no? Los teleobjetivos, son los que son de muy largo alcance, ¿ok? Eh, usualmente son, esos son los utilizados para, para deporte, naturaleza, donde yo no tengo la opción de cómo meterme al, 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 ¿cómo se llama? Al, al partido, al jugador, para tenerlo más cerca, tengo que estar siempre al, al borde, como ustedes lo ven en los deportes, van a dar al deporte con unos lentes grandísimos, eh, usualmente, usualmente son blancos, eh, la diferencia con ustedes, puedan ver un partido de tenis, un partido de fútbol, o cualquier deporte, eh, el mercado lo domina usualmente la canon, y cuando ustedes vean lentes blancos, como el que vieron aquí, aquí del lado, son canon, es, el, el cifre, la, la marca se caracteriza por el blanco, por, por una razón, y creo que tiene mucho sentido, el lente blanco, y me, y me pasa a mí, yo tengo un, un teleobjetivo Nikon, como un poquito más pequeño que este, negro, y cada vez que estoy haciendo fotografía de deporte, se me calienta mucho, entonces el negro absorbe demasiado, y dicen, que con el tiempo, las ópticas se pueden, eh, se pueden rodar, entonces eso tiende, a tener un poquito más de distorsión, a cambio que el blanco rechaza obviamente, el, 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 el sol, el calor, y por eso que lo construyen, entonces por eso que, el, el, el mercado, eh, usualmente los deportistas, los deportistas, los deportistas, eligen, eh, muchas veces, el, el, la marca, la marca canon, para, para naturaleza, la domina más la Nikon, eh, dicen que por cuestiones de que son, están más, las cámaras son más selladas, son más impermeables, etcétera, etcétera, pero a la final, las dos hacen su trabajo, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene una diferencia, pero, pero son cuestiones de, de, de datos que a veces que si ven un partido, el lente es blanco, y bueno, porque uno blanco, otro es negro, es, es cuestión, es por eso. Ok, este es un lente, este lo tomé con un, con un, con un, con un, setenta, tres, setenta, cuatrocientos, setenta, cuatrocientos, eh, y tuve, y tuve la, y tuve la suerte de que le agachó la cabeza, y por eso que se ven los ojos, así como, los hangry birds, así como, ya que, fuera que se te fuera a, a lanzar encima, entonces, y estoy casi, a ocho metros, ocho, sí, ocho metros de él, pero miren cómo alcanzo a llegar, a encuadrarlo, a, 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 a atraer el objeto hacia mí, y miren la profundidad de campo, acuérdense que entre, entre más largo sea el lente, la profundidad de campo, ajeno a que ustedes muevan, el anillo, el diafragma, no va a variar, no, no va a cambiar mucho, porque cuando las, las ópticas son tan largas, la profundidad de campo, es, es mayor, ¿por qué? porque compacta más los, los, eh, ¿cómo se llama? los, los planos, el plano que está cerca, que son las granitas estas que está acá, perdón, que está acá, y el fondo, están relativamente cerca, lo que pasa es que como comprime tanto, que se vuelve mucho más crítico, comprime más los, los objetos, y la profundidad de campo es mucho más crítica, mucho más crítica, por más que yo mueva mi, 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 mi diafragma, se va a aclarar, pero va a ser más crítica, eh, ese ejemplo, ese lo quería tocar, porque a veces llegan y dicen, no, yo quería que toque a la idea, no, pero cuando son objetivos, que son tan largo alcance, y comprimen tanto, elementos, planos, dentro de una misma toma, tiende a haber mucho desenfoque, por eso es que, cuando es modelaje, o cuando es, o cuando es, cuando es modelaje, y cuando es retrato, eh, las, los lentes, como el de mi amigo, que llega a 110, uno utiliza en ese, en ese, para que el fondo quede, inclusive, mucho más desenfocado, entonces, ahí es más desenfoque, que profundidad de campo, por la misma característica, en lente, cuando vamos ampliando la longitud, el ángulo de visión, del lente, pues, ya todo queda en un mismo plano, y la profundidad de campo, no es, no, no es tan visible, no es tan crítica, otro ejemplo, sobre todo en, en, en deportes, y los objetivos macro, que muchos de los lentes, tienen la función macro incluida, como son, en este ejemplo, ningún, ningún lente es dedicado, solamente a macro, siempre viene, 60 macro, tanto macro, y suele venir tanto en, en zoom, en zoom, como en lente fija, eh, eh, el factor de aumento, es mínimo, es por uno, es decir, eh, el tamaño, en el negativo, puede llegar a ser, por ejemplo, de una estampilla, puede llegar a acercarlo, al tamaño del negativo, esa es la proporción, uno a uno, es decir, es tanto el zoom, que podemos acercar, al tamaño, podemos acercar, al tamaño de nuestro sensor, cualquier elemento, ya sea, un, un insecto, una estampilla, una moneda, ese es el factor uno a uno, la escala uno a uno, hay uno que venden uno a dos, ya se van alejando un poquito más, ya no te puedes acercar tanto, ni puedes, ni puedes llenar tanto, el sensor, o la, o el encuadre, con ese elemento, al hacerle macro, ¿no? Entonces, eh, pero son muy interesantes, sobre todo, a veces son, son, y lo, y lo digo por mí, son a veces subutilizados, a veces uno no se dedica tanto a ser macro, es súper interesante ver, ver el, el, ver el mundo, tan en detalle, ¿no? Sobre todo por texturas, por, 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 por apariencias, por, por proporciones, es, es muy interesante. Esta foto fue en la Quinta San Pedro, eh, hace algunos años ya, eh, también es con un objetivo macro, eh, un objetivo macro y, y paciencia, eh, sobre todo, porque se mueve mucho la posición, etc, etc, obviamente disparó uno varias, pero, pero miren cómo, ¿perdó? Genial esa foto, espectacular. La paciencia que tuvo que tener para esperar, que, que la vejita estuviera ahí. Sí, y disparar, tic, tic, ok, espera otra vez, vino otra, tal, creo que la recompuse, la, 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 la puse en el centro, por composición, eh, la puse más cuadradita, ¿no? Para compensar esa, ese, ese, excelente foto, Juan. Gracias, gracias, para compensar ese, ese formato cuadrado, eh, lo, lo coloqué para compensarlo un poquito, para que no se me fuera tan largo, y que se me descompensara a nivel de composición, que se me descompensara a nivel de composición, no sé si es redundante, a nivel de composición, y que hace centrado, que hace, que hace más natural, ¿no? Entonces, eh, pero miren eso con uno, y creo que algunos tienen macro, algunos de ustedes deben tener muy, muy seguramente, o también son muy accesibles, y el macro es muy chévere de, de, de tomarlo, con mucha paciencia, y, y, y cualquier cosa macro es súper atractiva, cualquier cosa macro es, de todo que uno no lo ve, el ojo humano no está viendo ni, ni, ni el agua congelada, cuando se se congela, ni, 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 ni tan detalle la, la abeja, ni una mosca, ni nada, ni las flores, entonces es muy atractivo, ¿no? Texturas, eh, de todo. Esto fue por, por, por Don Diego, allá por, 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 por Guajira, por sí, por Don Diego, por Palomino, eh, también un grillito pequeñito, es una escala súper pequeña, también es un macro, ¿no? También mucha paciencia, mucha, y, y suerte que no, que saltó al, que saltó al ratico, ¿no? Y parece, y parece, y da la sensación como si fuera en estudio, pero al fondo era, no sé qué, era una pared y tal, en una casita, pero, pero tómese el tiempo de, también de ver en detalle, ¿no? De, de componer y, y de ver los, los, los minúsculos que hay. Esto es, eh, de una, ¿cómo se llama? Esta flor, esto se llama... Cayena. La cayena, gracias, gracias, la cayena, se me lleva, se me lleva de, bueno, entonces son los, las punticas de la cayena, el macro del polen, con la, con esas punticas rojitas y tal. Este fue, esta fue una foto también, macro, eh, macro de un caracol, que lo recogí haciendo un trabajo con, con la, con el jardín botánico de la quinta, de la quinta, lo recogí, creo que fue en, en bonda, perdón, en minca, lo traje, puse en el cuarto y me dediqué a tomar la fotografía, y salió, se lo es que imagino. Profe, ¿ok? ¿Accesorios? Eh, Rafa tiene la, Rafa tiene la mano levantada. Perdón, Rafa, dime. Lo siento por poder estar tanto. Tranquilo, tranquilo. A mí me encanta ese tipo de fotografías también, como de cosas muy pequeñas, porque a mí me pasa, me pasó eso, o sea, que tengo lente, y no puedo acercar después de cierto, después de cierta distancia, o sea, que no me enfoca. Pero creo que tu lente, lo que pasa es que tu lente no es macro, si mal no estoy. Ah, ok. Y ese lente también se utiliza mucho para fotografía de productos, ¿cierto? Sí, claro, 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 claro. Eh, sobre todo, sí, porque, porque la fotografía de producto, eh, digamos que tiene que ser lo más fiel posible, si vas a fotografiar una botella, una modelo, o algún carro, alguna cosa, cuando tú lo utilizas, acuérdate que cuando utilizamos un angular, o un, o un lente medio 34, la perspectiva se distorsiona, cuando tú vas alejando, y vemos la cara, y vemos la fotografía con diferentes lentes, ya voy, voy a regresar un momentico muy rápido, de esta, por ejemplo, la cara está tal cual como la veo, está fiel, entonces cuando es producto, tiene que ser lo más fiel posible, por eso se utiliza, y el tiro creo que es 105, 110, entonces, uno se aleja mucho de la escena, fotografía el producto tal como está, no está como esto distorsionado la cara, no está distorsionado el envase, no está distorsionado el plato, la comida, la pizza, por eso necesitamos que sea lo más fiel posible, se utiliza en distancias muy larguitas, 105, 85, a veces 90, entonces sí, se utiliza mucho para ejecutar el producto, de productos por eso mismo, y el modelaje también, para que no salga eso distorsionado, a menos que sea la intención, a menos que sea la intención, pero en estándares, es eso, a menos que sea algo creativo, y el producto sale totalmente, ¿cómo se llama?, distorsionado, y sale súper cerca así a la lente, que se ve que es rarísimo, pero en términos comerciales, en parámetros comerciales, sí son lentes de un ángulo largo, dale, muchas gracias, con gusto, con gusto, y, si mal no estoy, vuelve a revisar, pero cuando, cuando yo vi el lente tuyo, no decía ninguna opción de macro, que no viene macro, por eso es cuando, cuando compren un lente, y tiene ese plus, del macro, viene muy bien, que digo, a veces no se utiliza tanto, como se debe utilizar, porque, no se dedica aún a hacer eso, pero, pero el que le guste y tal, es muy buena que tenga esa, esa función. Profe, disculpe, puede poner, la foto del caracol, ahí fue intencional, que no le salieran, las dos antenitas, en la parte de arriba, o queríamos, no, no, digamos que, el, el, el modelo, lo, lo, me lo, no me dejó tomarla, es decir, lo que pasa es que, esa lente, esa fotografía, la tomé en total oscuridad, y yo le iba iluminando, con el, yo abría, yo abría el obturador, a todo, así como hizo, quien fue el que hizo, la fotografía de, de, de Flash, yo, la linterna, con, con mi papá, se acuerda, que le, que le, que había sido, se te puso en mute, Rafa, ah ya, fui yo, que le conté, que mi papá había servido, de modelo, ah ok, oye, buenísima, eso, digamos que dice, como la misma equivalencia, pues, lo mismo parecido, lo que hizo también Rafa, para colocar el, como se llama, la obturación totalmente abierta, puso, tres segundos, cinco segundos, lo que sea, y lo que iluminó, lo que pasó por ahí, la mayor intensidad de luz, que ha grabado, en este caso, fue la linterna, que es muy chévere, parecía Flash, muy bien iluminada, muy bien lograda, y en este caso, estaba en mi cuarto, oscurecí todo, coloqué mi, coloqué mi, mi cámara, enfoqué con la luz prendida, a caracol, y luego apague la luz, y lo que hacía, era que iba, disparando un flash, arriba, un flash de esos de mano, arriba del caracol, entonces, claro, como yo no tenía, como, como solamente, flashaba, y quedaba así iluminada, no tenía la iluminación real, no podía verlo, entonces, igualmente, se me salió de cuadro, y quedaba las antenas por fuera, entonces, y esa tengo como, como 50 fotos, pero una así, la otra sala, la otra mueve, donde él, cuando él mueve la cabeza hacia un lado, se me desenfoca, y por completo, porque si tú ves que las antenitas arriba, están desenfocadas, y la textura que alcanzo a ver aquí, con el brillo, es súper linda, pero cualquier movimiento, que él gire, la profundidad de campo, es tan crítica, que se me daña, entonces, y la gente me pregunta, oye, pero qué lástima, que las antenas, no pudiste descansarla, y tal, pero, sabes, eso ya fue cuestión de, de las condiciones, de toma de fotografía, ok, listo, no sé, ellos no tienen ojos, es que, me causa curiosidad, porque, al principio, yo pensé que estaba mirando hacia allá, porque como no le veía los ojos, no, o sea, que ya me estoy dando cuenta, esa fotografía transmite, esa cosa, lo ve uno así brillo, me produce como, como asco, como cosas, pero, claro, comienza a analizarlo, o sea, es como tan fiel a la realidad, que le da uno como cosa, no sé, y ahí comienza uno a mirar como tal, la fotografía, como si estuviera, en el aire, pareciera que él estuviera en el aire, pero ya, el efecto lo logra, por lo que usted nos está comentando, ya estamos analizando como tal, la luz, de cuando le está dando, pero, me parece muy interesante, esa fotografía, tenemos, tienen en sus manos, en, en mil cantidades de posibilidades, de hacer, una cosa como esta, se van al patio, cogen un elemento, se van a coger un juguete, lo iluminan, cogen algún elemento, cogen una flor, o sea, todo está, en uno atrever, a veces no atreverse, pero a veces tener el tiempo también, ¿no? Pero el auto asignarse, labores fotográficas, a veces es lo más difícil, porque cuando uno, allá a ese punto es complicado, porque, te atrevo a lo otro, ¿ok? Y yo, y hasta uno se vuelve así, ok, yo listo lo comercial, pero ya después me da folera y tal, pero, pero cuando uno se auto asigna, y se determina hacer fotografías, que la tiene uno, en el patio, la tiene una afuera, la tiene una tierra, la tiene una en la piedra, la tiene uno en el caracol, tiene tantas opciones de hacer fotografía, lo que pasa es que hay uno que tomar ese, tener ese entusiasmo, y tomar esa determinación, así, bueno, vamos a hacerlo, y vamos, bueno, me cuesta un poco más, pero vamos a ver y lo otro, ¿no? Esforzar un poquito, y como decía, y como decía Antonio, son fotos de preparación, son fotos totalmente preparadas, donde no son, donde no son espontáneas, sino que son, esto, el caracol, la luz, el lente, apago, las cosas, disparo otra vez, pero, atrévanse a, a auto asignarse un proyecto, listo, voy a hacer esto, criticante, cuando me, y vemos, yo tengo fotos de las gotas, de las gotas, que está como en, como en, como en, como en, como en Corona, y hay varias que después las muestro. Genial, esa foto, de todo lo que usted me ha mostrado, esa me, particularmente, siempre la llevo, o sea, ¿cómo lo logró? ¿Por qué usted se logró? Voy a decir, la explico, la última clase, es un poquito, no complicada, pero de mucha labor, pero es, es a lo que voy, ya sea simple, traten de, de obligarse así, pues voy a hacer esta foto, y esta serie, y este proyecto y tal, porque es muy gratificante, muy chévere, y bueno, y practica uno, y, y, y aprende, ¿no? Entonces, muchas de las fotos han surgido, porque no son proyectos, son cuestiones de que uno, ¿sabes qué voy a hacer? Y no, también es terapia, uno se relaja, la goza, y después el resultado, entonces, cojan ese hilito de entusiasmo, y, y hasta, hasta la final, para que tengan, una, una foto interesante, chévere, y, y que sea, y que sea de, de, de mucho gusto para ustedes, ¿no? Bueno, Fede, Juan, una pregunta, la mando levantada hace rato, disculpa, Diana, sí, sí, Juan, en el caso de arte, sería necesario, eh, también trabajar con, con, con un lente macro, ¿en el qué, perdón, ¿en el qué? en el caso de fotografiar arte, ¿de arte? Eh, no, 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 es que, no aplicaría, ¿de arte, tú te refieres a reproducciones de obras de arte? Eh, sí, pero también muchas veces necesito tomar como detalles, como parte de la obra donde vaya mucho detalle. Ah, sí, no, sí, sí, ahí puede ser acercamiento, más no necesariamente macro, más no necesariamente macro, todo el acercamiento, y, y sí, te entiendo, te entiendo, pero así, a veces, a veces cuando hay defectos, o cuando hay daños, no tiende a ser que toca registrarlos, pues toca hacer detalles de obras, pero en ese caso, eh, depende del tamaño, uno lo que hace es acercarse con la óptica, o con el lente, hacer un detalle, más no es un macro como tal, pero, pero, pero sí, sí, no necesidad macro, solamente acercamiento, y lo puedes, y el acercamiento lo puedes hacer tanto con un 50, con un 110, con un óptica, obviamente el angular no te va a dar, el lente angular no te da, pero con los lentes, son normales, que puedes tener, puedes hacer un acercamiento muy bien, muy decente, a detalles de obras de arte, detalles, pues estamos hablando de, de, de una escala 1-3, que sean como este tamaño, tamaño tipo, eh, media carta, o algo así, ¿no? Teniendo en cuenta, el tamaño también de la obra de arte, porque si es un, si es una, si es una miniatura, pues ahí sí entraría, el macro como tal, también eso varía en el tamaño de la obra de arte, entonces, eh, es dependiendo de lo que, de lo que tenemos, pero estándar de cuadros, de obras, de dimensiones, con un zoom, basta, puedes hacer acercamientos sin ningún problema. Vale, gracias Juan. Dale, con gusto. Ah, ok. Profe, recuerda que quedó pendiente que nos explicaran las luces parásitas. Ya vienen, sí, ya vienen, ya vienen. Gracias, gracias por el, ahí vienen al final. Vamos a ver algunos accesorios, que es bueno que lo tengan en cuenta, que son unos multiplicadores, o teleconvertidores, que es que lo que hacen, lo que hacen es como su nombre dedica, duplicar, el alcance de mi lente. Si yo tengo un lente, 100 milímetros, 70, 70, 100, por ejemplo, eh, cuando pongo un duplicador, me va a hacer, 140, 200 algo, me va a duplicar al alcance. Entonces, son muy buenos, porque tengo, como otro lente, sin necesidad de comprarlos. Primero, son, son huecos, no tienen vidrio, sino que son huecos, y lo que, lo que va a hacer es duplicar. Lo único conveniente es que son, tienden a, como se dice en fotografía, a comerse, uno o dos pasos de luz. Me explico, cuando yo pongo un, un teleconvertidor de estos, pues la luz, va a demorar, mucho más tiempo, está más lejos del plano focal, y se va a demorar más en llegar, lo cual va a estar más oscura. Entonces, mi diafragma va a tener que abrirlo más, voy a perder luz, porque está, toma más tiempo, en llegar a luz. Entonces, quiero no perder más luz, ya, 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 ya sea subir el asa, bajar velocidad, o abrir el diafragma, para poder compensar, esa escasez de luz, que me lo da, teleconvertidor, pero, pero, si es de día, y, o de luz normales, un teleconvertidor, es una muy buena opción, cuando tú quieres, tener, la opción de, de alcanzar más, de tener un 50 milímetros, llevado a 100, guau, se me duplicó, acercó más, me queda como un teleobjetivo pequeño, es buena opción, se llaman teleconvertidores, en el dado caso, que alguien quiera, pues, eh, 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 mayor alcance, en sus, en sus ópticas, en sus objetivos, ok, esto, no, me interesa, me interesa esto, la luz parásita, y muchos de ustedes, eh, esto es muy recomendable, y esto lo tengo en todas las lentes, usualmente las cámaras, no vienen con esto, que son los parasoles, o en inglés se llaman los hoods, que es como si fuera, una capucha, esta capucha, y ustedes la han visto en muchos lentes, que lo tienen, y es lo que, lo que hace es, bloquear el sol, perdón, está como si fuera una cachucha, cuando uno se pone una gorra, cierto, algo parecido, que lo que hace es, como, como, háganse cuenta, cuando, cuando, cuando estamos con un sol cenital, así, con un sol arriba, está a las 12 del día, no tenemos cachucha, es muy claro, muchas gracias, claro, tenemos como, hay como un brillo, hay como, no podemos ver bien, cuando uno se pone una cachucha, tapamos el sol, y vemos con mucho más contraste, vemos con mucho más, con mucho más suave, con mucho más nitidez, lo mismo hace el parasol, impide que la luz parásita, por lo que, lo que va a hacer la luz parásita, es, va a comenzar a entrar por mi lente, y va a comenzar a rebotar, y me va a blanquear, me va a quitar contraste, y me va a dañar un poco la fotografía, por eso es muy, por eso es muy, muy bueno comprarlos, porque usualmente, lastimosamente, en los lentes, a veces no, no viene, eso lo consiguen, dependiendo del lente, usted dice, ¿qué lente tengo? ¿qué milímetros? Este, usted lo compra, yo recomiendo mucho tener un parasol, un parasol, no es que, no es que si no tienen, va a salir la foto mala, pero, en algunas condiciones, de luz, ayuda a que la fotografía, quede mucho mejor, a nivel de, 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 de que haya como un, como, como un blanqueamiento, un blanqueamiento, o no saca tan contraste, pero porque no me hace, no me hace cuenta, tan contrastada, era porque, la luz va rebotando, entra, entra por la lente, rosa por el lente, y, y contamina, digamos, un poquito la, la, la imagen. Ok, este es un pequeño resumen, de la situación, de lo que quiero hacer, con lo que, puedo tener, o lo que, o lo que quiero comprar, o lo que tengo, ¿no? Digamos que es una, una estandarización, del equipo, para lo que quiero hacer, perdón, no el equipo, de la, de las lentes, de las ópticas, para lo que quiero hacer. Ok, entonces, moneda pequeña, insectos, flor, como ya lo vimos, macro, deportes, un objetivo de 400 o más, para poder atraer lo más posible, edificios, árboles, paisajes, etcétera, 24 milímetros, animales salvajes, el objetivo, como lo vimos en los deportes, interiores, es un angular de 20 milímetros, miren que el 20 milímetros, milímetros, no va a distorsionar como los GPS, por eso dice, los GPS, si la distorsión es admisible, si ustedes quieren, que esa distorsión se vea, pues listo, pero si ustedes quieren, que no se vea distorsionado, y se vea un buen ángulo de división, que se vea amplio, un 20 milímetros, que es solamente lo que utilizan, todos los arquitectos, los fotógrafos de arquitectura, de comerciales, a nivel de, de hoteles, de resorts, etcétera, etcétera, el 50 milímetros, que es un lente, como ya les dije, es muy rápido, muy luminoso, deportes o varias, zoom, paisajes, 20-35, miren que casi, casi un rango, del, del, de los interiores pequeños, porque también abarco mucho, sin distorsionar la escena, los árboles, y nada, sino que las montañas, no me salen tal cual fiel, y puedo abarcar, un buen ángulo de visión, un buen paisaje, retratos, mira, y, se me olvida el nombre siempre, del de, Rafa, Rafa, para paisajes, mira que tienes, casi un 20-35, un 20 que es el que tú tienes, 18, casa para paisajes, y tienes 105 que te alcanzan, a casi deportes, o, o, o un teleobjetivo muy cortico, retratos, etcétera, etcétera, gracias, y retratos de grupos numerosos, pues obviamente, vuelve a lo mismo, angular, esto digamos que es, son los parámetros, ¿no? de los lentes, de las lentes, ¿alguna pregunta? ¿no? ¿Hasta ahora? No, profe. Perfecto, listo. ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto, muy bien, perfecto. Estos son, los que le explicaba antes, que son los, los modos de exposición, que todas las cámaras lo tienen, inclusive, algunos celulares ya tienen opciones de, poder controlar, las variables en mi cámara, es decir, obturación, y, diafragma. todas las cámaras casi universales, manejan los mismos modos, con las mismas siglas, en todas las cámaras. ¿Ok? El que tenga la, el que tenga su, su cámara en mano, puede ir viendo en, en el dial, que son estas cuatro, estas cuatro, estas cuatro, estos cuatro modos, P, S, A y M, lo voy a explicar luego, cuáles son, pero son los más, son los que traen todas las cámaras, realenme un segundo, por favor. Bueno, Perdón, es que mi hijo me está diciendo, me está diciendo algo. Esta cámara, vuelvo a repetir, esta cámara son, son los cuatro funciones, usted ven aquí, están las, todas las tienen, la M, la A, la SP, el resto tiene un montón de funciones, que son automatismos, de las cámaras que traen, pero los que a usted le interesa, para que puedan tener, el control creativo, y el control de exposición, ya sea correcto, o quieren hacer lo que ustedes quieren hacer, es manejar estos cuatro modos de exposición, y como les digo, son universales en todas las cámaras, en todas las cámaras, entonces, con lo que les he dicho, de diafragma, de obturación, ok, ustedes ya saben, qué efecto se consigue con eso, profundidad de campo, congelo, descongelo movimiento, etcétera, etcétera, la intención de que le graben la foto, esto lo van a hacer por medio, de estos cuatro modos, ok, voy a explicar, cada uno de ellos, vuelvo y repito, tienen esas cámaras, aquí en mi cámara, lo suele tener, en el, bueno, que no sé si, que no me veo yo, pero, bueno, no voy a ver porque mi cámara, lo tiene en el LCD, pero usualmente la tienen en el dial, o la tienen adentro, en el LCD, en la pantalla del botón, y son muy asequibles, ok, el primer modo, es el P, que es automático, es como si ustedes, como dirían, una cámara, es como si colocaran, su DSLR, o su cámara, en modo automático, como las cámaras que tenían antes, que era solamente la de disparar, es ese mismo, la cámara, con el sensor, ella, determina, la obturación, y el diafragma, para tener, una exposición óptima, acuérdense que el fin de la fotografía, es obtener una exposición óptima, buenas luces, que no se vea oscuro, que no se vea claro, que no se vea reventado, y lo que lo hace es, colocarlo en manual, ustedes la colocan en manual, y ustedes, solamente se encargan de componer, y disparar, ok, la cámara, interpretará la luz, como sea, bien, la calibrará, sobre todo cuando, estas cámaras de obra, vienen con un sensor, mucho más, mucho más refinado, y tiende a balancear mucho, a interpretar mucho mejor la luz, ok, P es para automático, en inglés sería program, program, eso que en inglés, program, que es automático, viene la otra prioridad, que alguien me preguntaba, cuando hicieron una foto, pero Juan, pero si, si yo coloco este, se me mueve el otro, ahí es donde comenzamos a, ahí comenzamos a descifrar, cómo, cómo tomo el control de la fotografía, y qué quiero hacer, el modo, ese, que es de, en inglés es shorter, shorter, que es obturación, es, yo, determino, en mi cámara, la obturación, y la cámara, me da, automáticamente, el diafragma, me explico, si ustedes, cada foto tiene, tiene un, muchas fotos, tiene un objetivo, ok, que es, ok, quiero, 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 quiero congelar el movimiento, de un deportista, que hago, si tú lo pones en program, tal vez la cámara, no te va a dar la velocidad, muy alta, tan alta, como quieras, sino que te va a poner, una velocidad más baja, y la, y, depende de la luz, y, el jugador, te va a coger borroso, a cambio, que si tomas el control de la cámara, te dice, ok, yo quiero congelar, el jugador, quiero congelar, el colibrí, quiero, que la acción, se detenga exactamente, muy nítida, que no quede desempocada, tú vas, a la opción, que es prioridad, S, que es obturación, y tú dices, ok, voy a colocar, una velocidad, excesivamente rápida, un milagro, un dos milagro, lo más alta, la cámara, se encarga, de colocar el diafragma, a ti no te interesa, en ese momento, no te interesa el diafragma, porque, no te interesa la profundidad de campo, en teoría, no te interesa, si entras mucha luz, tú lo que determinas, es, congelar el movimiento, entonces, tú estás en control, eliges la, la obturación, y la cámara, automáticamente, compensa la luz, variando el diafragma, así de sencillo, entonces, es un semi-automatismo, pero tú tienes el control, de una función de la cámara, ¿me, me, me siguen? Sí, eso para mí, creo que lo más importante, para que usted tome el control, desde la cámara, y una de las funciones clave, de la cámara, y todas las cámaras, se rigen por eso, y controlan las variables, que hemos visto, y los efectos, por estos cuatro, modos de prioridad, de obturación, o de manual, o de automático, ok, tuvimos al comienzo, tuvimos la automática, que es la P, tenemos la S, que es de obturación, que en inglés es shorter, por eso es S, de ahí viene, ok, que pasa si queremos hacer, una fotografía, una fotografía, nocturna, como hizo mi amigo Rafa, pues, coloco S, coloco la velocidad, más lenta, y el diafragma, me lo va a calibrar, automáticamente, la, ¿cómo se llama? La cámara, y listo, yo estoy en prioridad, en función de hacer, congelar, o no congelar un movimiento, ¿no? La O, la tercera, el tercer modo, es prioridad, apertura, que es el diafragma, aperture, apertura, la A, ¿qué pasa con esa fotografía? ¿Qué pasa con ese modo? Volvemos al mismo, digamos que tengo una modelo, y quiero que el fondo me quede, lo más desenfocado posible, o al contrario, tengo un paisaje, y quiero que todo, me quede nítido, o tengo varias personas, a los lados, y yo digo, ¿sabes qué? Quiero que todas esas personas, queden nítidas, yo voy, tengo ya una idea, tengo un concepto, tengo una finalidad, a nivel estética, a nivel de fotográfica, digo, ok, ¿sabes? Yo lo que me importa, no es la velocidad, así que congelado, ellos van a estar normal, quietos y tal, lo que quiero es que mi profundidad de campo, sea mayor o menor, uno se va a prioridad, A, de apertura, y le das el diafragma, cerrado o abierto, dependiendo de la profundidad de campo, que quieras, depende de lo que tú quieras lograr, con ese diafragma, entonces, ok, voy a prioridad, yo coloco, muevo mi ideal de la cámara, y coloco el diafragma en 1.4, donde el diafragma está totalmente abierto, y lo que está atrás, me ha quedado enfocado, y lo delante también, me ha quedado enfocado, ok, listo, voy a un pasaje, cambio diafragma, mi cámara automáticamente va compensando ese cambio de luz, porque si yo recorto luz diafragma, pues, por otro lado, tiene que abrirse, demorarse más el obturador, para que la fotografía me quede correctamente expuesta, esa es la cuestión, ¿por qué compensa la cámara? para que la fotografía quede correctamente expuesta, ni muy clara, ni muy sobreexpuesta, ni muy subexpuesta, entonces, esa es la otra, donde es un semi-automatismo, ok, la primera, la P, es automática, la S es semi-automática, y la A es también semi-automática, uno le da una prioridad, y la cámara te compensa con otra, ok, preguntas, y la última, que es la M, aquí tenemos el control, que es manual, el control total y absoluto, que muy seguramente, eso fue lo que utilizó mi amigo Rafa, la M, tal vez lo más probable, si correcto, la M, nosotros le damos, las dos variables, estamos en control absoluto, de la, de la, de la, de la exposición, y de la, y de la intención, ok, cuando es M, yo determino tanto, el A, como el S, tanto la, la apertura, la apertura de fragmento, como la obturación, ok, y, cuando, digo yo, bueno, ok, cuando sé, cuando sé, que mi fotografía está, va a estar correctamente expuesta, ok, porque eso lo puedo utilizar yo, no solamente de noche, Rafa, por ejemplo, eso, yo solamente disparo en M, y voy, y voy moviendo, poquito a poquito, y voy calibrando, y voy compensando, uno al otro, ya explico, ya les explico, el M, hay una, hay una forma de guiarse, de cómo, tú puedes manejar las dos variables, pero dices, ok, como sé que está correctamente expuesta, todas las cámaras tienen, una guía, cuando es M, donde es, perdón, me adelanto, que es, y lo van a ver en el visor, todos tienen esta escala, ok, cuando ustedes colocan M, hay un puntico que se va moviendo, a medida que ustedes van cambiando, el diafragma, o la obturación, esta, este pequeño triángulo, o cuadrado, varilla en las cámaras, se va moviendo hacia un lado, y hacia el otro, la correcta exposición, es cuando este, cuando este triángulo, esta guía está en la mitad, ahí es cuando yo tengo mi fotografía, correctamente expuesta, a una, a una condición óptima, de exposición, cuando yo muevo, diafragma, o obturación, y las afecto, ella se me va oscureciendo, viendo si la oro cierra, o ella me va aclarando la fotografía, entonces, cuando estamos en una escena, donde, 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 digamos que yo quiero controlar tanto, eh, de día, la foto en, en Minka, que ustedes las conocen, que yo quiero controlar, diafragma y obturación, la pongo en manual, coloco mi diafragma, en, 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 en bien cerrado, para que me saca todo nítido, y mi fotografía lenta, para que me salga, el fondo, el fondo, el agua así como borrosita, pues voy buscando, con las dos variables, hasta que esto me quede, en la mitad, y ahí, echo mano, de las dos variables, ahí tengo control absoluto creativo, y control absoluto intencional, de lo que quiero hacer, no estoy dejando, a la cámara que me elija la otra, entonces, es una función que a veces, es un poquito complicada, al comienzo, pero, pero, pero es, es lo ideal, digamos lo ideal, porque, porque tienes control absoluto, sabes que yo quiero que esta escena, me salga un poquito más clara, déjame, le abro un poquito el diafragma, se lo mueve, o yo quiero que esta escena, entonces, y uno se va guiando, por esta, por esta pequeña, reglilla, que es la que vemos en el visor, que está aquí, que está en cero, todas las tienen, todas las cámaras tienen, porque, todas las cámaras tienen una función manual, y tiene que, y, y la cámara te tiene que ir guiando, eh, con su lectura, eh, de la foto celda, cómo está correctamente expuesta, entonces, aquí va a estar, aquí, aquí está donde yo, estoy muy muy cruzado, aquí está la velocidad, aquí está el diafragma, a medida que voy moviendo, ya va, este palito, sea moviendo hacia atrás, o hacia adelante, aquí significa que está correctamente expuesta, entre 125, y el diafragma de 22, así es como yo sé, el manual cómo funciona, y eso es importantísimo, porque es, la forma, vuelvo y repito, cómo tenemos control absoluto, de la cámara, este es otro ejemplo, desde el visor, aquí tenemos mi, mi, mi velocidad, y tenemos mi diafragma, y miren que aquí están los tres, hay algunas que funcionan así, los tres palitos se van subiendo, van llenando, o van moviéndose hasta aquí, hasta uno, significa que estamos correctamente expuestos, o se va hacia acá, entonces, yo así, yo aquí, sé que tengo la fotografía muy clara, y abajo, sé que tengo la fotografía muy oscura, y comienzo a variar mi diafragma, o mi velocidad, para que me quede, en la mitad, correctamente expuesto, si lo tienen opción, de tratarlo, por favor, utilicenlo, porque es, 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 es muy, es muy ventajoso, cuando ustedes, están en una cena de día, y, y, y ustedes, ustedes mueven el diafragma, por ejemplo, prioridad, apertura, ustedes mueven el diafragma, y se te queda en la misma posición, no saben que yo quiero que quede, más sombras, y ustedes, van manipulando, o una o la otra, pero tienen el control, tienen, yo quiero dejarla así, como tal cual, ¿no? Entonces, y, las condiciones de fotografía, de, de, de escena son, ilimitadas, ¿no? Puedo nombrar miles, paisajes, macro, comida, atardecer, es donde uno puede, donde, cuando tiene el control, puede uno, manejar mucho mejor, y eso todo en postproducción, ¿no? Cuando vas a tocarla, pues tienes mejor, mejor expuesta a lo que tú quieres, la fotografía, pero así es como se maneja, la cámara manualmente, y lo digo, todas tienen esta escala, eso es universal, no, no cambia, no cambia ninguna cámara, eso viene, inclusive las manuales, las de negativo, hace años, que yo tengo una de 20 años, lo mismo, tiene ese mismo, la manual, y se calibraba, deteniendo, de, 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 de la regla, y la guía, y hasta donde está la mitad, correctamente expuesto, si le quieres dejar, un poquito más clarito, un poquito más oscuro, vas moviendo, ya sea diafragma, obturación, y vas dejando esa exposición, sobre o super expuesta. Perdón, dos preguntas, dime, a mi cámara, le sale efectivamente, todo ese recuadro, que hay arriba, y se le prenden, diferentes cuadraditos, de eso, ok, puedes coger, tú, si ves el redondito, y todos los cuadritos, que tienes aquí, exacto, todo esto, y a veces, se van prendiendo, algunos de esos, ok, esas son prioridades, a enfoque, en que tu cámara, tú determinas, a veces, tú puedes mover, este puntico rojo, lo puedes solamente, colocar aquí, o colocar aquí, y ahí es tu prioridad de foco, la cámara automáticamente, te va a enfocar, hasta este punto, o en el centro, son prioridades, para enfoque. Ok, y te puedes devolver, al dial, un segundo, por favor, claro que sí, claro que sí, no, tranquila, a cuál, más, más, al redondito, a donde estás mostrándonos, el MLS, el P, ok, y ese auto, o sea, si P es auto, automático, este auto, ¿qué es? Ok, porque yo siempre la pongo, digamos, pues, en ese auto, no en P. Bueno, gracias por la pregunta, buena pregunta, el auto es, va a quedar totalmente automático, cuando usted está en, en, en alguna, en alguna prioridad, tú el ISO se lo puedes dar, si tú estás en M y tal, pero cuando es automática, la cámara te da el ISO, te da, te da todo, o sea, te mastica actualmente, ahí no tiene que hacer nada, en estas funciones, eh, de automático, o sea, el mismo hace la configuración de los ajustes, ya los tiene ahí, de todo, en P, tú puedes manipular el ISO, puedes manipular, dimensiones, podemos, a cambio automático te da todo, te da el ISO, es absolutamente automática, la P, es, las dos variables te da automática, más no el ISO, ni otras funciones, pero, buena la, la observación entre, entre auto, gracias por la, por la pregunta, sí, esa es la diferencia, correcto, esto por lo que estaba hablando, a nivel de, de modos de obturación, y diafragma, pero cuando no salimos un poquito, pues al auto sí te da, todo, 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 y, no, me tomo un tipocito más, estas que ven aquí, más la florecita, en, en, el retrato, el hombre corriendo, alcanzan, alcanzan a tener, a, a saber del por qué, estos automatismos, alguien me puede, puede, como intuir, naturaleza, paisaje, pero, ¿qué pasa cuando yo colocaría, por lo menos, colocó, colocó, digamos, este, el retrato, mi cámara, ¿qué, qué, qué intentaría hacer? Diafragma, como enfocó, correcto, 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 cuando, o, ¿qué pasa cuando yo pongo, el hombrecito corriendo? Velocidad, tal cual, eso son, entonces, la cámara tú estás dando, ok, tengo una escena predeterminada, y automáticamente, la cámara lo que te va a hacer, es colocar una velocidad altísima, y todo va a ser, todo te va a funcionar, basado en la, en la obturación, o si es nocturna, te va a ponerse una velocidad más lenta, o si es paisaje, nítido, si es esto, también puede ser desenfocado, o macro, entonces, esos son como unos automatismos, inclusive, en las cámaras de ahora, no sé este dial, de qué tiempo es, pero, cuando tú entras en tu cámara, en los que tienen Nikon, en los que tienen cámaras de SLR, inclusive, tienen automatismos, tienen un ramo de automatismos mucho mayor, pueden hacer, tiempo de, de timelapse, que es el tiempo de lapso, de esas, estrellas que salen corridas, pero estas son como que, las que siempre han traído básicas, ¿no? Entonces, tú pones ahí, y automáticamente, se te regaló el diafragma, porque son, porque son, digamos que predeterminados, escenas que tienes predeterminadas a hacer, entonces, listo, deporte, la pongo ahí, y ella automáticamente, me pone velocidades rápidas, y tal, y se enfoca en la función que le estoy indicando, ¿no? Gracias por la pregunta, gracias por la pregunta con el auto. Espera, antes de ver estos ejemplos, ok, bueno, esta es la parte de atrás, de las cámaras, que algunos, que muchos de las SLR las tienen ahora, Sony, Nikon, todas las tienen, y algunas automáticas también, donde también me da la información, de, aquí está mi escala, aquí está en P, perdón, pero cuando está en M, aquí tengo mi escala, que también la puedo ver atrás, y puedo ver cómo compenso, y cómo cuando manipulo cualquier tipo de las dos variables, me va subiendo, bajando, me está sobre o sub exponiendo la imagen. Y usualmente se cambian, aquí en estos diales, ¿no? usualmente viene atrás y adelante, y se va cambiando de afranje y obturación. Quiero mostrar estas fotos, estas fotos, sé que alguna la vimos, velocidad lenta, muy parecido a lo que hizo Rafa, si ven que la señora queda un poquito borrosa, es porque recibe luz, pero obviamente se mueve, y queda, y queda un poquito barrida, más no desenfocada, la diferencia entre barrido, es cuando usted mueve, y queda el pincelazo, desenfocada, es cuando, cuando, cuando es falta de nitidez, o falta de enfoque, o falta de, de profundidad de campo. Y ahí está como desenfocada. Está, está barrida, está barrida. Barrida es, y muchas fotos son así, que salen, que te borras, te barras, más no desenfoque, no es un desenfoque, es un barrido, te quedaste corrida, digamos por así decirlo. Ah, corrida, ok. Corrida, exacto, es la palabra, corrida. Esta es una foto, como a las, ocho de la noche, velocidad lenta, desde un, desde un tejado, y ven como, como todo tiene detalles, la, la, la obturación lenta, en el nocturno, es muy interesante, porque alcanza, el sensor, absorber toda la luz, y a quemarse mucho, muy parejo, inclusive es de noche, y el cielo se ve azul, porque el, el cielo se alcanza a blanquear, de todo el expuesto, esta fotografía, creo que duró, 25 segundos, una cosa así, una cosa así, perdón, un segundo, no, perdón, un minuto, un minuto duró, un minuto, dos minutos. esta, que es la típica también, que es la de los fuegos, fuegos artificiales, también velocidad lenta, para poder captar todo, de todo el movimiento, el, el barrillo que hace, las, los fuegos minutenitos, esta foto también, la tomé hace un ratico, si ven que alcanzan, es, es simpleza, es decir, eso es colocado, no lleve, pero, perdón, que está hermosa, gracias, esta fotografía, es el clave ejemplo, que usted no necesita, el trípode, ni nada solamente, no tenía trípode, era un viaje, la puse en, en una piedra, y velocidad lenta, era de día, miren, miren que, que había luz, estaba nublado, obviamente, pero ese nublado, me ayudó a que, a que las velocidades, a que había poca luz, y la velocidad era muy lenta, entonces se alcanza a ver, aquí como una bruma, que hace el agua, cuando choca, y tal, y el río, movimiento, que no estaba muy movido, y las, y las luces, y las nubes, también un poco barridas, o corridas, ¿no? Entonces, no todo es velocidad rápida, clic, también, ante velocidades lentas, hay otra, existe otra, otra estética, otra realidad, otra, otra, otra visual. Se ve genial, disculpa, se ve como un efecto humo, como si saliera, entre las rocas, se ve muy chévere. Es el agua, es el agua, es el agua, es el agua. Pero se ve ese efecto así también, como húmedo, se ve muy, no sé, me gusta, como se ve. Sí, es como una brumita, una bruma, como en esas películas, así que sale el grumo y tal, eso lo da, porque se está registrando el agua, que se está como chocando con la roca, va registrando, como cuando vimos en la de Minca, u otras que no son mías, que he colocado como ejemplo, que queda, que queda, esa, esa, ese efecto como de nieve, en las fotografías, porque es una velocidad lenta, y eso se va registrando, registrando, rebrando, registrando, obviamente, lo que no se mueve, acá da igual, las piedras del edificio, pero lo que está en movimiento, que es el agua, y las nubes, pues, está ese efecto, algo parecido a ese efecto, ¿perdó? Efecto un poquito nublado, en esa pardecita, algo parecido. Sí, sí, correcto, 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 tal cual, esa foto puede tener como, tres minutos por ahí, aproximadamente. Ay, qué rechazo. El color, el color del, del musgo, si no tuviera ese verde, fuera, fuera como triste, como, correcto. La foto, entonces, mira, hace el contraste, entre el agua del río, las piedras, el cielo, hasta los edificios. Correcto, correcto, muy buena, muy buena, y lo que pasa también, que cuando la obturación es lenta, los colores tienden a intensificarse, entonces, el musgo no era ese musgo verde de ahí, inclusive, no está retocada, no está abusada, en cuanto a, a, a saturación, pero lo da, esa cantidad de tiempo de duración va, va, va saturando automáticamente, luces o, o texturas o, o elementos, ¿no? Entonces, pero quiero que, que se atrevan a eso, a condiciones también muy pobres de luz, y disparar a velocidad es muy lenta, porque también es, es un buen ejercicio, sobre todo, a manejar la cámara manual, con las dos, con las dos funciones. ¿Ok? Super, buena foto. Entonces, esto es como una pequeña tabla, un pequeño resumen, ya son las nueve, vamos a, vamos a acelerar, un pequeño resumen, de lo que es, la, los modos de exposición, y, qué se selecciona con la cámara, y qué está, y qué selecciona uno. Y como yo lo expliqué, esto es como para que tengan idea, que cada función, qué es lo que da la cámara, y qué es lo que, y qué es lo que selecciona uno. ¿Ok? P, de automático, S, de, 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 de obturación, A, de diafragma, y M, de manual. ¿Ok? Profe, Rafa tiene la mano levantada. Rafa, disculpa, dime. Hola profesor, una pregunta, la foto anterior, la del muelle, esa foto, la tomaste con un, filtro en ED, o, equilibraste todo con ISO, y, apertura. ISO, ISO, buena pregunta, yo, yo no tiendo a tocar mucho el ISO, tengo la ventaja, si, si hubiese sol, como, como fue en el caso de Minca, o, bueno, en Minca había árboles, pero cuando estás en una playa, donde tú tienes el sol que te está entrando, y no puedes bajar más, que puedas, tú utilizas un, un, un filtro de densidad neutra, que para, para, para todos, es un filtro que se pone adelante, y bloquea la luz, y me hace que trabaje a velocidades más lentas, y poder, permitir, que todo vaya más lento, y que todo se me queme más, pero si no tengo ese filtro, y está a penosol del día, la obturación no me va a bajar más, porque me dice, que hay mucha luz, y no te puedo bajar más, tengo que, o que oscurecer, o que nublarse, entonces, no tiendo a utilizar el ISO, en pro, de no, de generar la imagen, como le pasó a mi amiga, a mi amiga, que se hizo el de las velas, que hizo el error, y eso se ve, es artísticamente, es muy bonito, pero, 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 en calidad, es muy feo, se ve muy feo, pero, si ves la escena, estaba muy nublado, ya era tarde, y ya de entrada, hacer esas condiciones, ese tiempo, esa hora, ya la luz, es muy poca, y puedo disparar, sin ningún problema, a la velocidad es muy lenta, sin necesidad de utilizar, un, un, un filtro, un filtro de densidad neutra, entonces, no, no tengo necesidad, inclusive, no tengo filtro de densidad neutra, utilizo hace mucho rato, pero, pero, pero no he vuelto a tomar fotos, en esas condiciones, y cuando es, sabes, prefiero, prefiero, no utilizarle el ISO, y que las fotos no me queden tan barridas, pero, pero, en estos casos, que he tomado esas fotos, con velocidad lenta, son condiciones muy, muy pobres de luz, donde yo digo, listo, la tengo ganada, ya puedo bajar, lo más que pueda, la velocidad, porque tengo muy, muy, muy poca luz. Y otra pregunta, como a qué horas tomaste esa foto? Eso fue, sí, eso fue tipo, seis, seis, siete, un día muy nublado, muy probablemente el sol, todavía no se había escondido, pero estaba tan nublado, que, que, que ya se estaba prendiendo toda la luz, tipo seis, seis, cinco y media, por ahí. Dale, gracias. No, es que yo a veces, bueno, todavía no tengo el filtro en ED, entonces, lo que hago, cuando, cuando voy a hacer fotografías, de larga exposición de día, es contrarrestar toda esa luz que me entra, bajándole el ISO a lo, o sea, dejándolo como en 80, ¿se puede? Sí, ¿o afecta? No, no, mejor todavía, porque en 80, en 100 tienes, no tienes nada, no vas a tener nada de ruido digital, lo vas a tener súper contrastado, súper nítido, sí, lo ideal, lo ideal sería trabajar en, en un, siempre lo ideal sería trabajar en un ISO bajito, 80, 100, 200, 500, y a veces forza 800, pero ahí para, de ahí para, a menos que tenga necesidad de hacerlo, y después compensarlo en Photoshop, lo hago, pero el resto, prefiero, prefiero manipular, diafragma, obturación, o un filtro antes de tocar el ISO. Muchísimas gracias. Ok, ojo, no estoy demonizando el ISO, es una función que, que viene muy bien, y que, y que, y que ayuda, y hace parte de la, de las características de la cámara, pero, pero, pero hay que saber no abusar del ISO por ese mismo, y la, y la compañera mismo se, 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 se dio cuenta que cuando no se dio cuenta, pues las fotos serán pixeladas, se pierden, se pierden mucha calidad, se pierde calidad, ¿no? A mí a veces me pasa que con la Sony, tiene una gestión del ISO muy buena, o sea, el sensor es bastante bueno, entonces a veces uno como que se pasa con, con el ISO, es como, no lo voy a forzar a todo lo que da, porque, para compensar que la foto no quedó oscura en la noche, y que las personas no queden corriendo. Correcto, 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 un ejemplo, exacto, y tú le subes al ISO para poder trabajar a velocidades altas, pero, y, y pasa, y ya no, estas fotografías son de avanzada, ya, hasta 3.000, un 64, 64.000 de ISO, nadie, nadie dispara a 64.000 de ISO, porque eso queda como si fuera un puntillismo, un cuadro de puntillismo, ¿no? Que si es artístico, vale, si no depende, pero, pero a nivel comercial, o de estándares, no, no da, es demasiado, demasiado pixelado. Uber, y todos tienen, pueden, podemos estirar un poquito, un poquito la, yo sé que son las 9, 4, 5, podemos estirar un poquito la clase, si no hay problema con algunos. Sí, sí, y sobre todo, y sobre todo, ten en cuenta lo del trabajo. Sí, sí, estoy dejando el tiempo para eso mismo, para explicarlo y un poquito de, gracias, Uber, gracias, Uber. Bueno. Disculpa, Juan, recuerden, por favor, llenar el formulario de asistencia. Yo. ¿Aló? No, que estaba llamando a la edición, disculpa, Juan, que te estaba pidiendo permiso para recordarles que llenara el formulario, de asistencia? Ah, ok, 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 disculpa, dale, gracias, gracias, gracias por el, por el, por el recordarles. Bueno, esto vamos a tener que verlo luego, listo, quería, muy corto, tienen alguna, tienen alguna pregunta, alguna pregunta sobre, sobre modo de exposición, vuelvo y repito, esto está en todas las cámaras, y quiero que ustedes comiencen a desligarse, a soltar el automático, y comenzar a coger, a tomar control, entonces, experimenten, disparen, que es la única forma de aprender, y de ver errores, y de ver aciertos, y los errores a veces son aciertos, entonces, es la manera, ¿no? Profesor, disculpe que lo interrumpa, es una preguntita, nosotros vamos a tener acceso, por ejemplo, a todo esto que usted nos está, a toda esa memoria, a todo eso. Sí, sí, voy a mandarlas, sí, voy a mandarlas, todas las clases, se voy a hacer llegar a Uber, para que al último las distribuya, voy a ver si las comprimo, o las configuro en PDF, para que sean mucho más fáciles, y tenerlas, porque en realidad vienen mucho a la mano, son compendios, un poquito masticados, digeridos, para que sean mucho más fáciles de entender, y mucho más sencillos, pero sí, voy a hacerles llegar, en otro formato, todo lo que estamos, todo lo que estamos viendo, como referencia que tengan ustedes, al momento de, tengan una duda o algo, ¿no? O cuando ya vayamos, en el caso mío, que voy a comprar mi cama, entonces voy a comenzar a experimentar, todo eso, y quiero, sobre todo esto, que está en pantalla, los modos de exposición. Perfecto, 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 ahí te puedes remitir, y es mucho, y vas mucho más al punto, porque te pones a leer ese manual, y uno se vuelve loco, a veces se pone uno a ver tutoriales, y uno, entonces, sabes, que la ventaja que tenemos ahora, también es YouTube, y tutoriales que tenemos, infinidad de clases, y modos de aprender, lo que pasa es que a veces, a veces da tedio, hay unos que explican muy bien, otros, a veces se enredan, a veces son muy técnicos, entonces, sí, se pueden remitir a esta información, y se las hago llegar con mucho gusto, claro que sí, claro que sí. Profe, gracias. Con gusto. Rafael, la mano levantada, profe. Dime. Rafael, otra vez, la mano levantada, pero una pregunta, yo nunca he probado, este, los otros modos, digo, el de la P, la S, y la S, siempre disparo en, bueno, en automático, o en manual, uno sabe, está bien siempre disparar en manual, o también es bueno disparar en los otros modos? Yo creo que, no, para mí, usualmente siempre disparo en manual, muy rara vez disparo en S o en A, pero cuando uno está comenzando, y cuando uno quiere, y cuando uno quiere entender, cada uno de los efectos, y las funciones de uno, siempre es bueno ponerse objetivos e ideas, y conceptos, y traducirlos, dependiendo de cada una cosa, apertura, tal o otro, y tal, pero depende de tu avanzada, y lo que quieras, pero usualmente, no haces mal, manual sería lo ideal, porque estás controlando, estás controlando, y estás entendiendo, cómo estás manejando las dos prioridades, manual, lo digo, siempre manejo manual, y voy compensando, pero cuando se comienza, es mejor pasar por esos modos, porque te enfocas en una variable, y vas entendiendo mucho mejor, ok, pero si no es que tenga nada de mal, o bueno, cada uno, cada uno, va aprendiendo de manera diferente, y puede que algunos, es que voy a manual, o siempre manejo apertura, porque le gusta, lo que cada uno determine, bueno, bueno, por lo menos, o sea, lo que me pasó a mí, era que yo, yo la tenía en manual, ya, y justamente, yo no, o sea, yo no me di cuenta, el momento del ISO, y eso fue lo que me pasó, o sea, las fotos súper estalladas, o sea, fue, no, yo, o sea, yo tomé como, como 200 fotos, y llegar, y todo el trabajo dañado, o sea, fue muy frustrante, pero ya cuando, o sea, fue como, listo, yo llego a empezar a, a, a jugar con, con ese tema, entonces, pues papá es fotógrafo, o sea, mi papá es fotógrafo, y él me dijo, hija, lo mejor es, como usted lo aconseja, trabajar con un ISO bajito, y en la noche, pues ya, pues si necesita más luz, pues juegue con el flash, ya, que, que para eso, la cámara lo tiene, pues en este caso incluido, juega ya poniendo luces, y ya, pero lo, o sea, si lo que quiere usted, como que dice, mayor nitidez, eso yo no, pues no lo manejaba, yo, pues es primera vez, a pesar de que mi papá es fotógrafo, es primera vez que yo me pongo en esta dinámica, entonces, era como que listo, y empezar, como usted dijo, o sea, es empezar, y, aunque le mandé dos fotografías, que fueron como que las que, también comencé a, a jugar listo, voy a jugar con el ISO, a tanto, voy a jugar con la obturación, a tanto con las velas, también hice ese proceso, con ese trabajo, entonces, prendiendo la vela, que dos velas apagándose, que también, o sea, así, comencé a jugar, y es, y creo que eso es importante también, como usted dice, empezar, ponerse a la tarea. Experimentar, claro que sí, experimentar, y tomar ese paso para hacer algo, ¿no? Y ahora, y el resto fluye, pero, pero sí, 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 es cuestión de, de, de experimentar, pero, gracias, gracias por el aporte, por tu aporte. Bueno, ya que está faltando 10 minutos, voy a dejar, tengo todavía material para la próxima clase, para terminar, sobre todo, que falta material, a nivel de, de, de composición, de composición que quiero ver, y quiero que veamos, sobre todo, mostrarles, fotógrafos que para mí, contribuyen mucho, a, a, a la sensibilización de la fotografía, a la apreciación de la fotografía, que son fotógrafos, eh, quiero que ve, espero que nos canse la próxima semana, eh, eh, fotógrafos, colombianos, muy importantes, uno de ellos, creo que todo el mundo lo conoce, que es Leo Matiz, eh, de Aracat, también de fundación de Aracataca, como el Gabo, creo que los dos grandes personajes, Gabriel García Márquez, y Leo Matiz, eh, está, eh, Hernández, está Rubén Arafalador, que es un poco más moderno, y están otros europeos, y otros mexicanos, hay un poquito de todo, pero quiero que vean, para que, para un poquito de apreciación de la fotografía, ¿no? Sobre todo que en ese tiempo, que al comenzar ellos trabajan con cámaras absolutamente manuales, todo se, todo se limitaba, todo se centraba en la composición, en la estética, y pasaron épocas muy difíciles y también muy gloriosas, entonces, entonces, es bonito verlo a nivel de apreciación, quiero ver esas dos cosas en la próxima clase, ojalá podamos hacer todo lo que quiero, y quiero dejar la asignación final, ¿ok? eh, eh, que es, eh, uno solamente, eh, cuando, cuando uno, cuando se hace cine, o cuando se hace televisión, uno tiene, equis cantidad de tiempo para contar una historia, para narrar una historia, eh, es decir, quince minutos, es un cortometraje, dos horas, inclusive si uno hace un comercial, cuando hace un comercial uno tiene tiempo para, para mostrar las virtudes del producto, eh, que eso esto hace algo, eso hace lo otro, que está inspirado a la alta, es decir, tiene, en, 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 en cine, en televisión, tiene un tiempo para uno, para contar una historia, un determinado tiempo, ya sea corto, medio, largo, eh, y la diferencia de nosotros, o de uno en fotografía, es que tienes que muchas veces resumir, la historia en un solo, en un solo cuadro, en una sola imagen, eh, de un modo, de un modo impactante, de un modo que, que resuma todo lo que está pasando, ya sea un conflicto, una acción, un movimiento, un, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, y de ahí vienen muchas de las virtudes de los fotógrafos, en, 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 en saber sintetizar, eh, una escena, un, 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 un evento, un acto, ¿no? Entonces, lo que yo quiero para el final, y que apliquen, pues, lo que hemos visto, hasta ahora, eh, que creo que da, que quiero que en la próxima clase sea un poquito más, es, que, hagan dualidades, hagan antagónicos, es decir, que cada uno escoja, ya sea de esta lista, o de algo que ustedes quieren hacer, y tomar dos intangibles, perdón, colocaré esto, voy a, dos intangibles, y tomar esa dualidad, y tomar ese, ese, ese antagonismo, esa alegría, tristeza, o si ustedes quieren, plantear uno y hacerlo, dos fotografías donde ustedes planteen, un intangible, y su contrario, ¿ok? aquí tienen unos ejemplos, puede ser más, como digo, pueden ustedes proponer algunos, ¿no? Quiero que se tomen el tiempo, quiero que se tomen, el tiempo de componer, el tiempo de la luz, que apliquen lo que más puedan, dedicarle un poquito de tiempo, las fotos que me mandaron, muy buenas, las que me han mandado, todo es comenzar, todo es comenzar a fotografiar, a componer, a experimentar, entonces, ese sería el trabajo para, para la próxima clase, no tiene, les pido que sean un poquito, un poquito subjetivos, un poquito, que jueguen con la, con la interpretación, ¿no? Es decir, en esta foto vemos, ¿esta foto qué es? Violencia. Total, total, eso no, es un mensaje directo, una fotografía directa, esta fotografía fue hecha, por Alex Webb, en la guerra de Vietnam, donde, donde, donde tuvo el momento, famoso momento decisivo, exactamente, y está la secuencia, está la secuencia, esta fotografía es muy conocida, está la secuencia, del tipo cuando le pegue al tiro, está cuando él viene, se acerca, y está este momento, donde casi alcanza a ver, alcanza uno a ver, el soplo, el soplo del, del tiro, ¿no? Esos son momentos, que el tipo acá estuvo, está en ese momento, y alcanzó a captar, la fotografía de un militar, a uno de esos, que son esos, guerrilleros, que luchaban, que luchaban en contra del gobierno americano, en contra del, del gobierno de, de Vietnam, ¿no? Entonces, es un, clarísimo, ¿no? Violencia, lo mismo, agresión, violencia, ira, transgresión, ira, correcto, pero cuando, cuando yo, no voy un poquito más, más no por lo, por lo obvio, sino que, claro, el niño tiene una, veo que tiene una escopeta de juguete, pero, pero a un futuro puede provocar, algún tipo de, de, de violencia, algún tipo de agresión, entonces, ya ahí voy, un poquito más al lado interpretativo, más con, con, con notativo, de la, de la, de la imagen, ¿no? No siendo tan, 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 tan obvio. Ahí, ahí se puede ver la, la inocencia de un juguete, pero la actitud del niño y la cara, no está jugando. No está jugando, correcto, y es, sobre todo, que es, que es un elemento que es juguete, claro, está bien, y lo refuerza con la mirada, y puede ser, que es, que es una violencia que se puede generar a futura, o es una violencia que ya está generada, y puede ir contra el hermano, o puede ir contra otras personas, exacto, exactamente, pero no es porque, pero, a lo que voy es que no está el acto de gritar, o de, o que expresivamente, o que corporalmente lo diga, está ahí latente, está ahí, pero, también es la violencia. La sorpresa de la niña toda lejana, a él. Correcto, también. Entonces, todo eso quiero que ustedes, lo, 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 lo piensen al momento de hacer una fotografía, con los, con los dos, intangibles, que van a ser, pues, concepto, piensen un poquito en la foto, en composición, en, en, en idea, en concepto, en elementos. Esto, obviamente, destrucción, soledad, un poquito, un poquito también, más directo. Esta es una fotografía de, de Cartier-Bresson, que ya se le ha nombrado, desde el momento decisivo, donde, 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 donde también está, como de, de apartamiento, de, 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 de soledad, lucro, de tristeza, de ese contrato, este, este luz, donde, donde no vemos al niño, donde hay una silueta, donde está el cañón apuntando directamente a la cabeza de él, ahí está esa línea que va, entonces, también es, también es, tiene mucha lectura, eh, tiene muchas vías de lectura, eh, a nivel de, de, de interpretación, ¿no? Bueno, Rafa, Rafa tiene la mano levantada. Dime, Rafa, perdón, Rafa, si, si no notas porque, porque tengo la lista aquí y no veo tu, 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 tu manito, disculpa, no es porque no, no es porque se esté ignorando, no, no, dale, tranquilo, tocas, toca hacer dos fotos de todos los temas o podemos, o solamente, cojan uno, cojan dos, 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 voy a coger, por ejemplo, derrota, triunfo, ya hacen derrota y triunfo, solamente ustedes, o si quieren, o si quieren venir y decirme, yo quiero, yo quiero hacer, no sé, oscuro, claro, y ustedes, ustedes me plantean el intangible, pero solamente de uno, dos fotos de cada, de cada opuesto, no, no, qué pena, qué pena, no entiendo, o sea, dos fotos de cada uno, o sea, dos de alegría, dos de tristeza, por poner un ejemplo, no, una de alegría y otra de tristeza, solamente, ah, perfecto, sí, o sea, dos, una de cada intangible, uno de cada uno, porque lo, lo, lo que quiero también es que, muchos me mandaron fotografía, dos, tres fotografías, y lo que quiero es que ustedes alcancen a, 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 en, en lo posible, a narrar, o a, o a, o a contar, esa, esa alegría en una sola fotografía, esa tristeza en una sola fotografía, ¿no? Ok. ¿Es euforia en una foto? Calma, son dos, pero gracias por la, por la pregunta, porque algunos me imagino que también tendrían esa, esa duda. Esta fotografía, siendo que, que no vemos las caras, ese movimiento, ese lenguaje corporal, pues, ¿qué podemos, eh, qué podemos interpretar? Felicidad. Felicidad, alegría, es correcto, no están las caras sonriendo. Es una frase de emociones totalmente con las que venías mostrando. Claro, claro, pero ves que no vemos a la gente sonriendo, no vemos literal la sonrisa, sonriendo, pero lo transmiten. Sino que vemos esa, esa alegría de los niños de, de, de la playa, del mar, de bañarse. Parece una celebración. Bueno, es correcto, también, exacto, eso es, ustedes van a elegir sus, sus dos trajiles, y ustedes van a hacer una foto, y ustedes las notan. Pero si ven que no, no me voy a lo, a lo, a lo directo, la cara sonriendo, la niña, vayan un poquito más allá de, 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 de lo obvio, de lo. Interpretación. Esta fotografía, pues, es un poquito más oscuro, ¿no? Sobre todo, hay elementos como los zapatos, los cajones, no puede ser demencia, angustia, pero, 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 se va encajando dentro de un intangible, dentro de un sentimiento, dentro de una sensación, ¿no? Sin mostrar a la persona, ¿sabes? La cara de la persona, solamente con la, con la posición corporal, y esos, tacones a los lados. Angustia, como estuviera extrañando a una mujer, ¿no? Eso es lo que yo interpreto. Es amor. Dolor también. Correcto, eso es, exacto, eso es, eso es. Sin necesidad de mostrar cara, obvio, hacerlo, hacer esa definición un poquito, eh, visible. Un poquito, compañerismo, solidaridad, eh, con pinchería. Esta, esta puede, 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 puede ser, en, entre un, entre un, un buen padre a un mal padre, ¿no? Un padre responsable, un padre juguetón, ¿no? Entonces, va por los dos lados, no deja caer al niño, pues, y se cae cabeza, y, ajá, pero, pero, es eso, ¿no? Es, 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 es la lectura y, y lo que podemos interpretar, pero, pero podemos leer de, de los dos lados, También. Que nos dejen al padre con el, al hijo con el padre, por favor. ¿Perdón? Que no lo cuide el papá al niño. ¿No lo cuide el papá al niño? Ah, pero, pero ustedes, 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 catalón, ustedes, ustedes igual, ustedes igual le van a poner un sello, esto es, eh, paternidad, esto es responsabilidad, esto, ustedes ya van a bautizar una foto, entonces van a ir ya, pero, 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 pero sabes, también se puede, ustedes, ustedes pueden partir catalogando una foto de, de cualquiera de las dos formas que ustedes quieran verla, ¿no? Pero, pero es esa doble lectura. Hay algo que se llama perspectiva, y dice que el mundo no es como es, sino como tú eres. Muy bien. ¿Otra vez cómo es? ¿Cómo es? El mundo no es como es, es como tú eres. Es la perspectiva mía, o sea, yo, Sandra, como madre de pronto, como, yo podría decir, hay varias, es un padre responsable, está fumando. Aparte, sí, se me da el rayo de fumar. Eso, Sandra, sí. Nos tiene el niño mal, y le puede dar una congestión. Sí. O sea, esa es mi perspectiva, pero yo también podría verlo, se está divirtiendo, el niño está contento, el niño está sonriendo. O puede ver, o puede venir el, el, el tío chévere, recochero, y, ah, no, esto es, ah, los niños no les pasa nada, y ya, sí, sí, correcto, cada uno de, el niño está desnudo, el niño no está cambiado, no tiene ropa. Correcto. Exacto. Pero él tampoco, no, o sea, ninguno del otro, entonces él está enseñando malos modales al niño, porque él no tiene camiseta, y el niño tampoco tiene, no está bien vestido, entonces mire todo lo que podemos, todo lo que podemos percibir. oye, esa frase encaja muy bien, muy bien, para lo que ustedes van a, a catalogar la fotografía, es como ustedes la van a ver, yo, yo, tú, eh, eh, lo veo de esta manera, y tal, la coloco irresponsabilidad, yo, exacto, pero muy, eh, muy a colación, muy como anillo al dedo tu frase, para, para, para este, para este ejercicio, y lo que van a hacer, ¿no? Y sobre todo. Sí, sí. Profe, Sofía pregunta, que hasta cuándo, pueden enviar las fotografías. Foto. ¿Esta fotografía? Eh, Profe, disculpe. Exhibicionismo. Sensualidad. En las personas, que están mirando, hay diferentes sentimientos, sorprendidos, admirados. Sí, sensualidad. Recato, curiosidad. Por el tipo de panty, recato. Pero para esa época, es bastante lanzado, ¿no? Bastante claro, admiración, súper bueno. Y aquí, ¿qué pasó, profe? ¿Qué pasó? Está ahí, ya se fue, nos dejó solos. ¿Y que ahora, cómo sería, Sandra? Eso es, le dicen algo así. Perdón, ¿me oye? Sí, profe. Se me fue el internet, ¿y usted qué está aprovechando ahí para? No, yo le dije que si se había ido, no me había dejado solos. Y se me fue la convención. Oye, profe. Perdón, dime. Profe, disculpe, aquí Sandra le preguntó en el chat que hasta cuándo puede enviar la fotografía. ¿Cuál es? ¿La de este proyecto? Sí, me imagino que está preguntando. Sí, sí, sí. Y los que pueden, del anterior también, me la pueden enviar hasta el próximo, porfa. Si les pido puntualidad para este ejercicio, porque voy, porque me voy a ausentar después y me va a ser complicado. A más tardar el martes, por favor. A más tardar el martes 28. Les agradezco. Profe, yo envié las mías de las anteriores. Ok, perfecto. Y los que, sí, y los que estén en dedo todavía, pues envíenlas. De todas maneras las veo y chéverísimo. Tener feedback. Profe, una pregunta. Bueno, una apreciación que hice, la mayoría de las fotos están en blanco y negro. ¿También se puede jugar con esa situación? Claro que sí, claro que sí. Sobre todo, cuando, juega también dentro del planteamiento conceptual del blanco y negro, por cuestiones monocromáticas, por cuestiones de que no extraiga el color. Pueden experimentar eso, convertirlas a blanco y negro. A veces el color distrae en algunas ocasiones y refuerza algunas escenas. Pueden convertirlas totalmente. Válido, válido, válido. Blanco y negro, color, buena pregunta tuya, porque justamente válido. y igual, tradúzcalas a blanco y negro y ven qué tal se ven. Ven si gana fuerza, ven si gana, ven si gana, ¿cómo se llama? La composición, al no haber colores, al interrumpir, al no distraer con colores, o si no en realidad no funciona. Obviamente, hay, como vuelvo a decir, los parámetros, un paisaje con el cielo azul, obviamente, pero cuando son escenas, cuando son otro tipo de fotografía, las pueden ensayar convirtiéndolas a color, a blanco y negro y totalmente válido, ¿no? Válidísimo. La mano levantada. Dime. Ay, profesor, uy no, perdón por haber mandado las fotos tarde. Yo los había mandado antes por WeTranser, pero como que se perdieron o algo así. Y otra pregunta, las fotos, lo que están hablando con el señor del museo, digo, el museo de, bueno, si este lugar se van, o sea, estas fotos, las que vamos a hacer para este, para, o sea, las fotos que nos encargó en esta clase, van a ser las que elijan para la exposición virtual. Vamos a tenerlas también en cuenta, vamos a tenerlas en cuenta. Lo que pasa es que, que sí voy a hacer un poquito más, más énfasis en esta, por lo que ya, en la segunda, ya pues estarán un poquito más pulidos, ya están un poquito más, me imagino, estas van a ser seguramente mucho mejores, entonces va a haber más material de esto, ¿no? Pero sí lo van a tener en cuenta las anteriores. Sobre todo que hay, buenas, muy buenas, entonces, pero sí lo van a tener en cuenta. Esto, vuelvo y repito, es énfasis porque ya ustedes tendrán mucho más masticado todo, y ya han disparado, y ya han absorbido más información, tienen más cosas, más en cuenta, técnicas y conceptualmente, ¿no? De las dos, entonces, pero sí lo van a tener en cuenta las anteriores. Por eso, por eso que digo, sigan mandando los que no han mandado la anterior, no se preocupen, sigan mandando, y yo las tengo en cuenta, tanto para darles mi retroalimentación, como para tenerlas en cuenta del trabajo final. Ok, muchas gracias. Ok, y por último, ya para no demorarlos tanto, pues, si esta fotografía picardía, curiosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho trabajo, espero que gocen el trabajo que tengan, que tengan un buen momento haciéndolo, que se dediquen, que tomen su tiempo, y lo entreguen a tiempo, para poder revisarlo, y hacer la selección, y mandársela a Uber. Si no hay otra pregunta, por ahora, pues, me despido, muchas gracias a todos, de verdad, un placer para mí, con este grupo, chéverísimo, chéverísimo, muy buenos aportes, muy buenas fotografías, y nada, muy feliz de estar dictando este curso. Uber, si quieres decir algo, o alguien más tiene una pregunta. No, profe, muchas gracias a usted por su tiempo. No, gracias, profesor Juan, a usted también. Un placer, un placer. Gracias, buena noche. Gracias, buena noche. Que descansen. Gracias. 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 Gracias.